Música Muy, ups, pero muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes amigos, amigas, chicos, chicas, hombres, mujeres, quimeras A que pendejo la cámara está de este lado Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, el círculo de lectura Voy a acercar un poquito más el dispositivo que graba mi voz, también conocido como micrófono, espero que no haya hecho mucho escándalo Y bueno, vamos a continuar leyendo este libro fantástico, maravilloso y un poquito tétrico De José Saramago, ensayo sobre la ceguera Para todos ustedes De mí, para ti, con todo mi amor Les recuerdo que aquí abajo, en la cajita de descripción O en la chingadera esa donde vienen muchas letras y un par de links Uno de ellos es el libro en PDF, gratis Por si alguno de ustedes lo quiere tener en su biblioteca De PDFs que nunca van a leer Imprímanlos Por lo menos a mí me funciona Sin más por el momento ni preámbulos que no te importan Ensayo sobre la ceguera José Saramago Le dices a un ciego Estás libre Le abres la puerta que lo separaba del mundo Vete, estás libre Volvemos a decirle Y no se va Se queda ahí, parado En medio de la calle Él y los otros están asustados No saben a dónde ir Y es que no hay comparación entre vivir en un laberinto racional Como es, por definición, un manicomio Y aventurarse sin mano de guía Ni tarraglilla de perro En el laberinto enloquecido de la ciudad Donde de nada va a servir la memoria Pero sólo será capaz de mostrar la imagen de los lugares Y no los caminos para llegar Apostados ante el edificio Que arde en un extremo del otro Los ciegos sienten en la cara las olas vivas del calor del incendio La reciben como algo que en cierto modo los resguarda Como antes habían sido las paredes, prisión y seguridad al mismo tiempo Se mantienen juntos, apretados, como un rebaño Ninguno quiere ser la oveja perdida Porque de antemano saben que no habrá pastor para buscarlos El fuego va decreciendo lentamente La luna ilumina otra vez Los ciegos comienzan a inquietarse No pueden continuar ahí Eternamente, dijo uno Alguien preguntó si era de día o de noche La razón de aquella incongruente curiosidad se supo enseguida ¿Quién sabe si nos traerán comida? Puede que hubiera una confusión, un retraso Otras veces pasó Pero aquí no hay soldados Eso no tiene nada que ver Puede que se hayan ido porque ya no son necesarios No entiendo, por ejemplo ¿Por qué se ha acabado la epidemia? ¿O por qué se ha descubierto el remedio para nuestra enfermedad? No estaría mal eso ¿Qué hacemos? Yo me quedo aquí hasta que se haga de día ¿Y cómo lo vas a ver tú cuando se haga de día? Por el sol, por el calor del sol Eso si no está el cielo cubierto Alguna vez era de día Después de tantas horas Agotados, muchos ciegos Se habían sentado en el suelo Otros, aún más debilitados Simplemente se dejaron caer Unos cuantos habían desmayado Es probable que el fresco de la noche los haga volver en sí Pero podemos tener por seguro Que a la hora de levantar el campamento No se pondrán en pie algunos de esos míseros Habían aguantado hasta aquí Son como aquel corredor de maratón Que se derrumbó tres metros antes de la meta A fin de cuentas, lo que está claro Es que todas las vidas acaban antes de tiempo Se sentaron también, o se tumbaron Los ciegos que todavía esperan a los soldados O a otros que lleguen en vez de ellos La Cruz Roja, por ejemplo Con la comida Y otros confortos que la vida necesita El desengaño para estos Llegará un poco después Es la única diferencia Y si alguien creyó que se ha descubierto cura para nuestra ceguera No por eso parece más contento Por otras razones pensó la mujer del médico Y se lo dijo a los suyos Que sería mejor esperar a que la noche acabase Lo más urgente, ahora Es encontrar comida Y a oscuras no va a ser fácil ¿Tienes idea de dónde estamos? Preguntó el marido Más o menos Lejos de casa Bastante Los otros quisieron saber a qué distancia estarían de sus casas Vieron las direcciones Y la mujer del médico les dio los datos que pudo Solo el niño estrávico no consiguió recordar dónde vivía No se extraña Hacía tiempo que dejó de preguntar por su madre Si fueran de casa en casa Desde la más cercana a la que está más lejos La primera sería de la chica de las gafas oscuras La segunda, la del viejo de la venda negra Después, la mujer del médico Y finalmente, la del primer ciego Seguiría en este itinerario Porque la chica de las gafas oscuras Ha pedido que la lleven cuando sea posible a su casa No sé cómo estarán mis padres, dijo Esta sincera preocupación Muestra que infundados los prejuicios De quienes se niegan La posibilidad de que existan sentimientos profundos Incluyendo el amor filial En los casos desagradablemente abundantes De comportamientos irregulares Mayormente en el plano de la moralidad pública He refrescado de a la noche El incendio no le queda ya gran cosa por quemar El calor se desprende del bracero No llega para entrar a los ciegos No llega para calentar a los ciegos transidos Que se encuentran más lejos de la entrada Como es el caso de la mujer del médico y su grupo Están sentados juntos las tres mujeres Y el niño en medio Los tres hombres alrededor ¿Quién los viese? ¿Quién los viese? Diría que nacieron así En verdad es que parecen un cuerpo solo Con una sola respiración y una única hambre Uno tras otro se fueron quedando dormidos Un sueño leve Del que despertaron varias veces Porque había ciegos que saliendo de su propio topor Se levantaban y acababan tropezando Como sonámbulos En este accidente humano Uno de ellos Se quedó ahí Le debe igual dormir aquí que en otro lado Cuando nació El día Solo unas tenues columnas de humo ascendían de los escombros Pero en esas duraron mucho Porque al cabo de un rato empezó a llover Una llovizna fina Una leve rociada es verdad Pero persistente Al principio Ni conseguía llegar al suelo abrazado Se convirtió antes en vapor Pero con la insistencia Ya se sabe Agua blanda en braza viva Tanto queda hasta que apaga La rima que la ponga a otro Algunos de estos ciegos no lo son Solo de los ojos También lo son de entendimiento No se explica de otro modo El raciocinio tortuoso Que los llevó a concluir Que la deseada comida Con aquella lluvia No llegaría No hubo manera de convencerlos De que la premisa estaba errada Y que En consecuencia Errada tenía que ser también la conclusión De nada sirvió decirles Que todavía no era la hora del desayuno Los esperados Se tiraron al suelo llorando No vienen Está lloviendo No vienen Si aquella lamentable ruina Tuviera algunas condiciones de habitabilidad Aunque fueran mínimas Volvería a ser el manicomio Que fue antes El ciego Que la noche se quedó a dormir con ellos Después de haber tropezado No pudo levantarse enrollado en sí mismo Como si hubiera querido proteger el último calor del vientre No se movió Pese a la lluvia Que había empezado a caer más persistente y abundante Está muerto Dijo la mujer del médico Y es mejor que nosotros también nos vayamos de aquí Mientras nos quedan fuerzas Se levantaron trabajosamente Vacilando con vértigos Agarrándose unos a otros Luego Se pusieron en fila Primero la de los ojos que ven Luego Los que teniendo ojos no ven La chica de las gavas oscuras El viejo de la venda negra El niño estrábico La mujer del primer ciego Su marido El médico Va al último El camino que tomaron al centro Lleva al centro de la ciudad Pero no es esa la intención de la mujer del médico Lo que ella quiere es encontrar rápidamente un sitio Donde dejar seguros a los que vienen atrás E ir sola en busca de comida Las calles tan desiertas es aún temprano O quizás sea la lluvia Que cae cada vez más fuerte Hay basura por todas partes Algunas tiendas tienen las puertas abiertas Pero la mayoría está cerrada No parece que haya gente dentro Ni luz La mujer del médico pensó que sería una buena idea Dejar a sus compañeros en una de aquellas tiendas Reteniendo el nombre de la calle El número de la puerta No vaya a perderlos Al volver Se paró Le dijo a la chica de las gafas oscuras Esperaos aquí No nos mováis Y fue a mirar por la puerta cristalada de una farmacia Le pareció ver dentro de unos bultos tumbados Llamó a los cristales Una de las sombras se movió Alguien se levantó Volviendo la cara hacia el lugar de donde venía el ruido Están todos ciegos Pensó la mujer del médico Sin entender por qué se encontraban ahí Quizás en la familia del farmacéutico Pero si es así ¿Por qué no están en su propia casa? Con más comunidad Que aquel suelo duro A no ser que estuvieran guardando el establecimiento ¿Contra quién? Y menos Siendo estas mercancías lo que son Que tanto pueden salvar como matar Se alejó de ahí Un poco más adelante se detuvo a mirar el interior de otra tienda Vio más gente tumbada en el suelo Mujeres, hombres, niños Algunos parecían estar preparándose para salir Uno de ellos Se acercó a la puerta Tendió el brazo hacia afuera y dijo Está lloviendo Mucho Fue la pregunta de dentro Sí Tendremos que esperar a ver si escampa El hombre era un hombre Estaba a dos pasos de la mujer del médico No había reparado que estaba acompañado Por eso Se sobresaltó al oír decir Buenos días Se había perdido la costumbre de dar los buenos días No sólo porque días de ciegos Propiamente hablando Nunca pueden ser buenos Sino también porque nadie está completamente seguro De que los días no fuesen tardes O noches Y si ahora En aparente contradicción con lo que acaba de ser explicado Estas personas despiertan Más o menos al mismo tiempo que la mañana Es porque algunas se quedaron ciegas hace pocos días Y aún no han perdido de todo el sentido de la sucesión de los días y de las noches del sueño Y de la vigilia El hombre dijo Está yo bien Y luego ¿Quién es usted? No soy de aquí ¿Anda buscando comida? Sí Llevamos cuatro días sin comer nada ¿Cómo sabe cuatro que son cuatro días? Es un cálculo Está sola Estoy con mi marido y unos compañeros ¿Cuántos son? Siete en total Si están pensando en quedarse con nosotros Quítenselo de la cabeza Ya somos muchos aquí Solo estamos de paso ¿De dónde vienen? Estuvimos internados desde que empezó la ceguera Ah, sí En cuarentena No ha servido de nada ¿Por qué, dijes? ¿Nos han dejado salir? Hubo un incendio Y entonces nos dimos cuenta Que los soldados que nos vigilaban Habían desaparecido ¿Y salieron? Sí Nuestros soldados serían los últimos en quedarse ciegos Todo el mundo está ciego Todos La ciudad entera Todo el país Si alguien ve no lo dice Se lo calla Porque no vive en su casa Porque no sé dónde está No lo sabe ¿Y usted sabe? ¿Dónde está la suya? Yo, la mujer del médico Iba a responder que precisamente se dirige ahí con su marido Y los compañeros que habían detenido Solo para comer algo Para recuperar fuerzas Pero en ese mismo instante Vio con toda la claridad la situación Ahora Alguien estando ciego saliera de casa Solo sería por milagro Conseguiría reencontrarla No es lo mismo que antes Pues los ciegos de aquel tiempo Podían siempre contar con la ayuda de un transeúte Bien para cruzar una calle Bien para volver al camino cierto En caso de que se hubieran desviado Inadvertidamente de la habitual Solo sé que está lejos Dijo Pero no es capaz de llegar a ella No Pues mire A mí me pasa igual Ustedes Todos los que estuvieron en cuarentena Tienen mucho que aprender No saben lo fácil que es quedarse sin casa No comprendo Los que andan en grupo como nosotros Como casi todo el mundo Cuando vamos a buscar comida Tenemos que ir juntos Es la única manera de no perdernos unos de otros Y como vamos todos No queda nadie cuidando la casa Lo más seguro Suponiendo Que consigamos volver Es que está ocupada por otro grupo Que tampoco ha podido encontrar la suya Somos una especie de noria Siempre dando vueltas Al principio Hubo algunas peleas Pero pronto nos dimos cuenta Que nosotros Los ciegos Por así decir No tenemos nada A lo que podamos llamar nuestro A no ser lo que llevamos encima La solución sería vivir En una tienda de comestibles Al menos Mientras duren los alimentos No será necesario salir A quien lo hiciera Lo mínimo que le podría ocurrir Es que no tuviera nunca Un minuto de sosiego Digo Lo mínimo por lo que he oído hablar Del caso de unos Que lo intentaron Se encerraron dentro Cerraron las puertas Pero no pudieron evitar Que saliera el olor a la comida Así que se reunieron fuera Los que querían comer Y como los de dentro no habrían Le pegaron fuego a la tienda Fue santo remedio Yo lo vi Yo no lo vi Me lo contaron Que yo sepa Nadie más se ha atrevido Y no se vive ya en las casas En los pisos Si se vive Pero es igual Por mi casa debe haber pasado Cantidad de gente No sé si algún día Yo conseguiré dar con ella Además En esta situación Es mucho más práctico Dormir en las tiendas En los almacenes Nos ahorramos a andar subiendo Y bajando escaleras Ya no llueve Dijo la mujer del médico Ya no llueve Repitió el hombre hacia adentro Al oír estas palabras Se levantaron Los que todavía estaban tumbados Recogieron sus cosas Mochilas Maletines Bolsas de tela Y de plástico Como si fueran una expedición Y era verdad Iban a cazar comida Uno a uno Fueron saliendo de la tienda La mujer del médico Observó que iban abrigados Cierto es que los colores De las ropas No cazaban entre sí Que los pantalones Eran tan cortos Que dejaban los tobillos Al aire O tan largos Que tenían que enrollar Los bajos Pero no les entraría el frío Algunos hombres Usaban gabardinas O abrigos Los de las mujeres Llevaban abrigos Largos de piel Lo que no se veía Eran paraguas Probablemente por lo incómodos Que son Siempre las varillas Amenazando los ojos El grupo Unas quince personas Se alejó A lo largo de la calle Aparecían otros grupos También personas aisladas Arrimados a las paredes Había hombres Aliviando la urgencia Matinal de la vejiga Las mujeres Preferían el resguardo De los coches abandonados Ablandados por la lluvia Los excrementos Aquí y allá Moteaban la calle Que asco Europa Al fin y al cabo La mujer del médico Volvió al lado de los suyos Recogido por instinto Bajo el toldo De una pastelería De donde salía un error Un hedor de nata ácida Y otras podredumbres Vamos Dijo He encontrado un abrigo Y los llevo a la tienda De donde los otros Acaban de salir Los estantes del establecimiento Estaban intactos La mercancía No era de las comer O vestir Había frigoríficos Máquinas de lavarropa Y vajillas Hornos normales Y de microondas Batidoras Exprimidores Aspiradoras Las mil y una Invenciones electrodomésticas Destinadas a hacer Más fácil la vida La atmósfera Estaba cargada De malos olores Haciendo absurda La blancura inmaculada De los objetos Descansad aquí Dijo la mujer del médico Voy a buscar comida No sé dónde la encontraré Cerca Lejos Esperad con paciencia Hay grupos por ahí fuera Si alguien quiere entrar Decidle que Silcio Está ocupado Será suficiente Para que se vaya En otro lugar Es la costumbre Voy contigo Dijo el marido No Es mejor que vaya sola Tenemos que saber Cómo se vive ahora Por lo que he oído Toda la gente está ciega Entonces Dijo el viejo de la venda negra Es como si todavía Estuviéramos en el manicomio No hay comparación Podemos movernos libremente Y lo de la comida Ya se resolverá No vamos a morir de hambre También tengo que hacerme Con algo de ropa Vamos a andar a hostos Quien más lo necesita Verá ella De cintura para arriba Casi desnuda Besó al marido Sintió en ese momento Una punzada en el corazón Por favor Pase lo que pase Aunque alguien quiera entrar No dejéis Este sitio Y si os echan Cosa que no creo que ocurra Es solo para tener prevista Cualquier posibilidad Quedaos en la puerta Juntos hasta que yo llegue Los miro con los ojos Anegados en las lágrimas Ahí estaban Dependían de ella Como los niños pequeños Dependían de la madre Si les falto Pensó No se le ocurrió Que afuera Estaban todos ciegos Y vivían Tendría que quedarse Ella también Para comprender Que una persona Se acostumbra a todo Especialmente Si ha dejado de ser persona Incluso Sin llegar tanto Ahí está el niño Estrábico Por ejemplo Que ya ni por su madre Pregunta Salió a la calle Miró y fijó en su memoria El número de la puerta El nombre de la tienda Ahora tenía que ver Cómo se llamaba la calle En aquella esquina No sabía hasta dónde Le iba a llevar La búsqueda de comida Ni qué comida Serían tres puertas O trescientas No podía perderse No habría nadie A quien preguntara el camino Los que antes veía Estaban ahora ciegos Y ella Viendo No sabría dónde estaba El cielo había salido Brillaba en los charcos Formados entre la basura Se veía mejor la hierba Que crecía entre las losetas De la calzada Había mucha gente fuera ¿Cómo se orientarán? Se preguntó la mujer del médico No se orientaban Caminaban rozando las casas Con los brazos tendidos Hacia adelante Tropezaban continuamente Unos con otros Como las hormigas Que van en cadena Pero cuando esto ocurría No se habían protestas Necesitaban hablar Una de las familias Se despegaba de la pared Avanzaba a lo largo De la que venía En dirección contraria Y así seguían Hasta el próximo tropiezo De vez en cuando Se paraban O alfateaban La entrada de las tiendas Para ver si era comida Sea lo que fuera Luego continuaban su camino Doblaban una esquina Desaparecieron de la vista Poco después Apareció otro grupo No traían aire De haber encontrado Lo que buscaban La mujer del médico Se mueve con mayor rapidez No pude el tiempo Entrando a las tiendas Para saber si son de comestibles Pero pronto tuvo claro Que no se resultaría fácil Abastecerse en cantidad Las pocas tiendas Que encontró Parecían haber sido Devoradas por dentro Eran como caparazones vacíos Estaban ya muy lejos Del lugar Donde aguardaban El marido Y los compañeros Había cruzado Y recruzado Las calles Avenidas Places Y cuando se encontró Ante un supermercado Dentro El aspecto No era diferente Estanterías vacías Vitrinas rotas Pagaban los ciegos Por los pasillos La mayoría gatas Barriendo con las manos El suelo inmundo Con la esperanza De encontrar algo Que se pudiera aprovechar Una lata de conservas Que hubiera resistido Los golpes Con que intentaron abrirla Un paquete cualquiera De lo que fuese Una patata Aunque estuviese pisoteada Un trozo de pan Aunque pareciera una piedra La mujer del médico pensó Aun así algo habrá Esto es enorme Un ciego se levantó Del suelo quejándose Se ve que había lavado Un casco de botella En la rodilla Y la sangre le corría Por la pierna Los grupos Los ciegos del grupo Lo rodearon ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y él dijo Un vidrio en la rodilla ¿En cuál? En la izquierda Una de las ciegas se agachó Cuidado No sé que haya más por aquí Tanteó Palpó para distinguir Una pierna de otra Esta es Dijo Lo tienes apretado ahí Uno de los ciegos se echó a reír Pues sí Está apretado Aprovecha Y los otros rieron también Sin diferencia entre mujeres y hombres Haciendo una pinza con el pulgar y el índice En un gesto natural Que no precisa aprendizaje La ciega extrajo el cristal Luego ató la rodilla Con un trapo que rebusca en el saco Que llevaba a hombros Y después Contribuyó con su propio chiste El buen humor general No hay nada que hacer El espeto se le ha pasado Todos rieron Y el herido replicó Cuando tengas ganas me lo dices Pero así tengo vara de esperar Seguro que entre estos No hay esposos y esposas Nadie se escandalizó Será toda gente de costumbres liberales Y de uniones libres A no ser que estos Justamente Sean marido y mujer De ahí la confianza Pero realmente no lo parece En el público no hablarán así La mujer del médico miró alrededor Lo que veía de aprovechable Se lo disputaban otros ciegos apuñetazos Que casi siempre se perdían en el aire Y empujones que no distinguían Entre amigos y adversarios Ocurría a veces que el objeto de la pelea Se les caía de las manos Y acababan en el suelo Esperando a que alguien tropecese con él Aquí no hay más que mierda Pensó Usando una palabra Que no formaba parte De su léxico habitual Deustrando una vez mal Que la fuerza de las circunstancias A su naturaleza Influyen mucho en el léxico Pensemos si no en aquel militar Que también dijo mierda Cuando le pidieron que se rindiera Absolviendo así Del delito de mala educación Futuros desahogos En situaciones menos peligrosas Aquí no hay más que mierda Volvió a pensar Y se despanía salir Cuando otro pensamiento Le acudió como una providencia Un establecimiento como este Debe de tener un almacén No digo un almacén grande Que es estar al otro sitio Probablemente lejos Sin una reserva De los productos de más consumo Excitada por la idea Se lanzó en busca De una puerta cerrada Que la condujera A la cueva de los tesoros Pero todas estaban abiertas Dentro Reinaba la misma devastación Los mismos ciegos Buscando en la misma basura Al fin En un pasillo oscuro Donde a pellas Llegaba la luz del sol Vio lo que le parecía En montacárgas Las puertas metálicas Estaban cerradas Y al lado Había otra puerta aliza De las que se delizan Sobre carriles El sótano pensó Los ciegos que llegaron Hasta aquí Encontraron el camino cerrado Sin duda se dieron cuenta De que se trataba De un ascensor Pero a nadie se le ocurrió Que lo normal Es que haya también Una escalera Para cuando falte La energía eléctrica Por ejemplo Como es el caso En poco la puerta Que esa corredera Ahí recibió Casi simultáneas Dos poderosas impresiones Primero La de la oscuridad profunda Por donde tendría que bajar Para llegar al sótano Y luego El olor inconfundible De las cosas que se comen Aunque estén encerradas En recipientes De esos que llamamos herméticos Y es que el hambre Siempre tuvo un olfato finísimo Capaz de atravesar Todas las barreras Como el de los perros Volvió rápidamente atrás Para recoger La basura de las bolsas De plástico Que iba a necesitar Para transportar la comida Al tiempo que se preguntaba Sin luz ¿Cómo voy a saber Lo que tengo que llevarme? Se encogió de hombros La preocupación era estúpida La duda ahora Teniendo en cuenta El estado de debilidad En que se encontraba Debería ser Si tendría fuerzas Para cargar Con los sacos llenos De sandar El camino por donde vino En este momento Le encontró un miedo terrible De no encontrar el lugar Donde el marido Le estaba esperando Salía el nombre de la calle Eso no lo había olvidado Pero fueron tantas las vueltas Que la desesperación La paralizó Luego Lentamente Como si el cerebro inmóvil Se hubiese puesto al fin En movimiento Se ve a sí misma Inclinada sobre un plano De la ciudad Buscando con la punta del dedo El itinerario más corto Como si tuviese dos veces ojos Unos que la miraban Viendo el plano Otros que veían el plano Y el camino El pasillo sería desierto Era una suerte A causa del nerviosidio Que le había provocado Su descubrimiento Olvidó cerrar la puerta La cerró ahora cuidadosamente Y se encontró sumergida En una oscuridad total Tan ciega ella Como los ciegos Que estaban afuera La diferencia Era solo el color Si efectivamente son colores El blanco y el negro Rosando la pared Empezó a bajar la escalera Y si este lugar No fuera tan secreto Como es Si alguien hubiera Desde el fondo Tendrían que hacer Como que había visto En la calle Despegarse Uno de ellos De la seguridad del muro Avanzar Rosando la imprecisa Sustanza del otro Tal vez por un instante Temer absurdamente Que la pared No continuara del otro lado Estoy a punto De volverme loca Pensó Y tenía razones para eso Bajando por aquel agujero Tenebroso Sin luz Ni esperanza de verla Hasta donde estos almacenes Subterráneos En general No son altos Primer tramo de escalera Ahora sé lo que es ser ciega Segundo tramo de escalera Voy a gritar Voy a gritar Tercer tramo Las tinieblas Son como un engrudo negro Que se ha cuajado en su cara Los ojos transformados En bolas de brea ¿Quién es ese que está delante? Y luego de inmediato Otro pensamiento O un más amedrantador ¿Y cómo voy a dar luego Con la escalera? Un desequilibrio súbito Lo obligó a inclinarse Para no caer desamparada Con la conciencia Casi perdida Balbuceó Está limpio Se refería al suelo Le parecía asombroso Un suelo limpio Poco a poco Comenzó a volver así Sentía un dolor sordo En el estómago No es que sea una novedad Pero en ese momento Era como si no existiese En su cuerpo Ningún otro órgano vivo Allá estarían Tenga que dar la vuelta entera A este agujero Decidida Iba a levantarse Pero recordó El horrible de los muertos Que nunca acaban Una superficie vertical Varios tubos Al agitar la caja El deslizamiento de la tapa La áspera de la lija exterior Al raspar la cabeza del palito Al fin la deflagración De una pequeña flama El espacio alrededor Una difusa esfera luminosa Como un astro A través de la nieve Dios mío La luz existe Y yo tengo ojos para verla Alabada sea la luz A partir de ahora La cosecha sería fácil Empezó por las cajas de fósforos Y llenó casi una bolsa No es necesario Llevarlas todas Decía En voz del buen sentido Pero ella no hizo caso Del buen sentido Después Las trémulas y amalas De los fósforos Fueron mostrando Las estanterías aquí Allá En poco tiempo Llenó las bolsas La primera la vació Porque no había metido Nada útil Las otras Ya llevaban riqueza suficiente Para comprar la ciudad No es extrañar La diferencia de valores Pasa que recordemos Que un día hubo un rey Que quiso cambiar su reino Por un caballo Que no daría a él Si estuviese muriendo De hambre Y le mostraran Estas bolsas de plástico La escalera está ahí El camino es todo recto Antes Sin embargo La mujer del médico Se siente en el suelo Abra un envase de chorizo Otro de lonchas De pan negro Una botella de agua Y sin remordimientos Come Si no comiese ahora No tendría fuerzas Para llevar la carga Hacia donde se falta Ella es la abastecedora Cuando acabó Enfiló en los brazos Las alzas de las bolsas Tres de cada lado Y con las manos alzadas Delante Fue encendiendo cerillas Hasta llegar a la escalera Luego Penosamente la subió La comida aún no ha pesado Del estómago No ha pasado del estómago Precisa tiempo Para llegar a los músculos Y a los nervios En este caso Lo que ha aguantado Mejor es la cabeza La puerta corrediza Se deslizó sin ruido Y si hay alguien En el corredor Pensó la mujer del médico ¿Qué hago? No había nadie Pero ella volvió A preguntarse ¿Qué hago? Podría Cuando llegase la salida Volverse adentro Y gritar Al fondo del corredor Hay comida Una escalera lleva Al almacén Aprovechaos He dejado la puerta abierta Podría hacerlo Pero no lo hizo Ayudándose con el hombro Cerró la puerta Se dice a sí misma Que lo mejor era callar Imaginen lo que ocurriría Los higos corriéndose ahí Como locos Sería como en el manicomio Cuando se declaró el incendio Rodarían escaleras abajo Pisoteados y aplastados Por los que venían detrás Que caerían también No es lo mismo Poner el pie en un peldaño firme O en un cuerpo resbaladizo Y cuando se acabe la comida Podré volver a por más Pensó Cogió las bolsas con las manos Respiró hondo Y avanzó por el corredor No la verían Pero el olor de lo que había comido Chorizo Qué idiota he sido Sería como un rastro vivo Cerró los dientes Se apretó con toda su fuerza Las alzas de la bolsa Tengo que correr Dijo Se acordó del ciego Lido en la rodilla Por un casco de botella Si me ocurre lo mismo a mí Si no voy con cuidado Y me clavo un vidrio en el pie Quizá Hayamos olvidado Que esta mujer Va descalza No ha tenido tiempo De entrar en las zapaterías Como hacen los ciegos de la ciudad Que pese a ser desgraciados invidentes Pueden elegir el calzado Por el tacto Tenía que correr y corrió Al principio Intentó deslizarse Entre los grupos de ciego Procurando no rozarlos Pero esto lo obligaba A ir lentamente Parándose a elegir el camino Lo suficiente para desprender Un aura de olor Porque no solo las auras Perfumadas y etéreas Son auras Al cabo de un instante Empezó a gritar un ciego ¿Quién anda por aquí Comiendo chorizo? Apenas dichas estas palabras La mujer del médico Se dejó de cuidados Y se lanzó una carrera desenfrenada Atropellando Empujando Derribando En un sálvese quien pueda Merecedor de una severa crítica Pues no es así Como se tratan los ciegos Que para desgracia Ya tienen bastante Llevió torrencialmente Cuando llegó a la calle Mejor Pensó Jadeando Con las piernas temblándole Así se sentirá menos el olor Alguien la había agarrado Por el último andrajo Que apenas la cubría de la cintura Ahora Iba con los pechos al aire Por ellos Lustramente Palabra fina Corre el agua del cielo No era libertad No era libertad guiando al pueblo Las bolsas Afortunadamente llenas Pesan demasiado Como para poderlas llevar Alzadas como una bandera Tiene esto sus inconvenientes Ya que se las excitantes fragancias Viajando a la altura De la nariz de los perros Como podrían faltar los perros Ahora sin dueños Que los cuiden alimento Es que hace una jauría Lo que va detrás de la mujer Del médico Ojiná No se le ocurra A uno de estos talimanes Soltar una dentellada Para comprobar La resistencia del plástico Con una lluvia así Que es casi diluvio Sería esperar Que la gente Estuviera recogida Esperando que escampase Pero no es así Por todas partes Hay ciegos con la boca abierta Hacia las alturas Matando la sed Almacenando agua En todos los rincones del cuerpo Y otros ciegos Más previsores Sobre todo más sensatos Sostienen en sus manos Cubos Palanganas Casos Y los levantan Al cielo generoso Cierto es que Dios Da nubes cuando hay sed No se le había ocurrido A la mujer del médico La posibilidad De que los grifos De las casas No salieran una gota Del precioso líquido Es defecto De la civilización Nos habitamos A la comunidad Del agua canalizada Llevada a domicilio Y olvidamos que Para que tal suceda Tiene que haber gente Que abre y cierre Las válvulas de distribución Estas son las elevadoras Que necesitan energía eléctrica Computadoras Para regular los débitos Y administrar las reservas Y para todo Faltan ojos También faltan Para ver este cuadro Una mujer cargada Con bolsas de plástico Andando por una calle Inundada entre basura podrida Y excrementos humanos Y de animales Automóviles Y camiones abandonados De cualquier manera Bloqueando la vía pública Algunos con las ruedas Ya cercadas de hierba Y los ciegos Los ciegos Con la boca abierta Abriendo también los ojos Hacia el cielo blanco Parece imposible Como puede llover Con un cielo así La mujer del médico Va leyendo los nombres De las calles Uno los recuerda Otros no Hasta que llega un momento En que comprende Que se ha desorientado Y anda perdida No hay duda Se ha extraviado De una vuelta a de otra Ya no reconoce Ni las calles Ni los nombres que lleva Entonces Desesperada Se deja caer en un suelo Suicísimo Empapado en cieno negro Y vacía de fuerzas De todas las fuerzas Rompa a llorar Los pelos la rodearon Olfataban las bolsas Pero sin convicción Como ya se les hubiera pasado A la hora de comer Uno de ellos Le lame la cara Tal vez ese pequeño Esté habituado A enjuagar llantos La mujer Le acaricia la cabeza Le pasa la mano Por el lomo empapado Y el resto de lágrimas Las llora abrazada a él Cuando al final Son los ojos Mil veces alabado Sea el dios De las encrucijadas Ve que tiene entre ella Un gran plano De esos de los que Los departamentos de turismo Colocan en el centro De las ciudades Sobre todo Para uso y tranquilidad De los visitantes Que tanto quieren poder decir A donde han ido Como saber donde están Ahora Estando todos ciegos Parecía fácil Por dar mal de empleado El dinero que han gastado Pero en fin Hay que tener paciencia Hay tiempo al tiempo Debíamos haber aprendido ya Que una vez para siempre Que el destino Tienen que dar muchos rodeos Para llegar a cualquier parte Solo él sabe Lo que habrá costado Traer aquí Este plano Para decir a esta mujer Donde está No estaba tan lejos Como creía Solo se había desviado Un poco en otra dirección No tienes más Que seguir por esta calle Hasta una plaza Ahí Cuentas dos calles A la izquierda No vas después En la primera a la derecha Esa es la que buscas Del número no te has olvidado Los perros Se fueron quedando atrás Algo los distrajo Por el camino O están muy acostumbrados Al barrio Y no quieren dejarlo Solo el perro Que había bebido Las lágrimas Acompañó a quien las lloraba Probablemente este encuentro Era la mujer y el plano También dispuesto por el destino Incluía igualmente al perro Lo cierto Es que entraron juntos En la tienda El perro de las lágrimas No les sorprendió Ver a todas aquellas personas Tendidas en el suelo Tan inmóviles Que parecían muertos Estaba habitado A veces lo dejaban dormir Entre ellas Y cuando era hora De levantarse Casi siempre Estaban vivas Despertad Si estás durmiendo Traigo comida Dijo la mujer Dijo la mujer del médico Pero primero había cerrado La puerta No la vaya a oír Alguien que pase por la calle El niño estrábico Fue el primero En levantar la cabeza Solo eso puede hacer La diviridad No lo dejaba Los otros tardaron Un poco más Estaban soñando Que eran piedras Y nadie ignora Lo profundo Que es el sueño De las piedras Un simple pase Por el campo Lo demuestra Ahí están durmiendo Medio enterradas Esperando Que no sabe Que despertar Tiene No obstante La palabra comida Poderes mágicos Mayormente Cuando aprieta el apatito Hasta el perro De las lágrimas El que no conoce El lenguaje Empezó a mover el rabo El instintivo movimiento Le hizo recordar Que aún no había hecho Aquello que estaban obligados Los perros mojados Se agitó con violencia Salpicando todos alrededor En ellos Es fácil Lleva la piel Como quien lleva un abrigo Agua bendita De la más eficaz Bajada directamente Del cielo Aquella rociada Ayudó a las piedras A transformarse en personas Mientras la mujer del médico Participaba de la metamorfosis Abriendo una tras otra Las bolsas de plástico No todo olía Lo que contenía Pero el perfume De un trozo de pan duro Ya sería Hablando elevadamente La esencia misma De la vida Están Al fin Todos despiertos Tienen las manos trémulas Las caras ansiosas Y entonces El médico Tal como le había ocurrido Antes el perro de las lágrimas Recuerda quién es Cuidado No conviene comer mucho Puede hacernos daño Lo que nos hace daño Es el hambre Dijo el primer ciego Haz caso de lo que dice el doctor Le reprendió la mujer Y el marido se cayó Pensando con una sombra De rencor Este ni de ojos entiende Palabras injustas estas Tanto más si tenemos en cuenta Que no está el médico Menos ciego que los otros La prueba es que Nadie advirtió Que su mujer venía desnuda De la cintura para arriba Fue ella quien le pidió La chaqueta para zaparse Los otros ciegos miraron En su dirección Pero era demasiado tarde Que hubieran mirado antes Mientras comían La mujer del médico Contó sus aventuras De todo lo que hizo Y le ocurrió Solo que halló Que había dejado La puerta del almacén cerrada No estaban muy segura De las razones humanitarias Que así misma se había dado En compensación Contó el episodio Del ciego que se había Clavado el vidrio En la rodilla Todos se rieron a gusto No que el viejo De la venda negra Todos no Que el viejo De la venda negra No hizo más que Esversar una sonrisa cansada El niño estráico Solo tenía ruidos Para el ruido Que hacía al masticar El perro de las lágrimas Recibió su parte Que pronto Pagó ladrando furiosamente Cuando alguien de fuera Empujó la puerta con violencia Quienquiera que fuese No insistió Se decía que había Perros rabiosos Por las calles Para rabia Ya tengo bastante Con esta de no ver Donde pongo los pies Volvió la calma Y entonces sosegada Y en todos La primera hambre La mujer del médico Contó la charla Con el hombre Que había salido De esta misma tienda Para ver si llovía Luego concluyó Si lo que me dijo es verdad No podemos tener la seguridad De encontrar nuestras casas Tales como las dejamos Ni siquiera sabremos Si podemos entrar en ellas Habló de aquellos Que olvidaron de llevarse llaves Cuando salieron O que las perdieron Nosotros Por ejemplo No las tenemos Se quedaron ahí Con el incendio Sería imposible Encontrarlas Ahora entre los escombros Pronunció la palabra Y fue como si estuviese Viendo las lágrimas Envolviendo las tijeras Quemando primero La sangre seca Que hubiese en ellas Luego Mordiéndole el filo Las puntas agudas Empotámonolas Transformándolas Al cabo de un tiempo En rombos Flandos Informes Desechos Imposible creer Que aquello Que hubiera perforado La garganta de nadie Cuando el fuego Acabe su trabajo Sería imposible En la masa única De metal fundido Distinguir Donde estaban las tijeras Y donde estaban las llaves Las llaves Dijo el médico Las tengo yo E introduciendo Con dificultad Tres dedos En un bolsillo pequeño De los andrajosos pantalones Junto a la cintura Extrajo dentro De una argollita Con tres llaves Y como las tienes tú Si yo las había metido En mi bolso Que se quedó ahí Las saqué Tenía miedo De que pudieran perderse Creí que estaban seguras Conmigo Y era también Una forma de seguir confiando En que algún día Íbamos a volver a casa Está bien eso De tener las llaves Pero puede que nos encontremos Con la puerta derribada Pueden haberlo intentado Por un momento Se olvidaron los otros Pero ahora es preciso Saber de todos ellos Lo que ha pasado Con sus llaves La primera en hablar Fue la chica De las gavas oscuras Mis padres se quedaron En casa cuando la ambulancia Fue a buscarme No sé qué les habrá ocurrido luego Después Habló el vieja De la venda negra Yo estaba en mi cuarto Cuando me quedé ciego Llamaron a la puerta La dueña de la casa Vino a decirme Que unos enfermeros Me buscaban No era momento Para pensar en llaves Solo faltaba La mujer del primer ciego Pero esta dijo No sé No me acuerdo Sabía Se acordaba Pero no quería confesar Que cuando se vio ciega Expresión absurda Pero enraizada Que no hemos conseguido evitar Salió de casa gritando Llamando a las vecinas Las que estaban en casa Las que estaban en casa Se guardaron muy bien De acudir en su ayuda Y ella Que tan firme Y capaz Se habrá mostrado Cuando la desgracia cayó Sobre el marido Se comporta ahora Alocadamente Abandonando la casa Como la puerta abierta De par en par Ni se le ocurrió Que la dejaran volver atrás Solo un minuto Solo cerrar la puerta Y estoy aquí Al niño estrábico Nadie le preguntó Por la llave de su casa El pobrecillo Ni de donde vivía Se acordaba Entonces La mujer del médico Tocó levemente La mano de la chica De las gafas oscuras Empezaremos por tu casa Que es la que está más cerca Pero antes Tenemos que encontrar Ropa y zapatos No podemos andar así Por la calle Sucios y rotos Es un movimiento Para levantarse Pero reparó En el niño estrábico Que confortado ya Y harto Haya vuelto a quedarse dormido Dijo Descansemos Dormamos un poco Ya veremos más tarde Lo que nos espera Se quitó la falda mojada Luego para calentarse Se acercó al marido Lo mismo hicieron El primer ciego y su mujer ¿Eres tú? Preguntó él Ella se acordaba De su casa Y sufría No Dijo Consuélame Pero fue como si Lo que no sabes Es que el sentimiento Habrá llevado a la chica De las gafas oscuras A poner un brazo Sobre el hombre Del viejo de la venda negra Pero el caso es que lo hizo Y así permanecieron Ella durmiendo Él no El perro fue a tumbarse Contra la puerta Guardando el paso Es un lugar áspero E intratable Cuando no tiene En qué jugar En qué Enjuagar lágrimas Se vistieron y se calzaron Lo que aún no encontraron Es manera de lavarse Pero se nota Ya una gran diferencia Con los otros ciego Los colores de las ropas Pese a la relativa escasez De la oferta Porque Como se suele decir La fruta está ya muy sobrada Muy sobada Cominan bien entre sí Es la ventaja De llevar con nosotros Alguien que nos aconseja Ponte tú esto Que va mejor con estos pantalones Las rayas no casan Con los dunares Detalles así A los hombres Probablemente les daba igual Tambor que pandereta Pero de la chica De las gafas oscuras Y la mujer del primer ciego Hicieron cuestión De saber qué colores Y qué corte Tenían las ropas que llevaban De este modo Y con ayuda de la imaginación Podrían verse a sí mismas En cuanto al calzado Todos se mostraron de acuerdo En que había que cuidar Más la comodidad Que la belleza Nada de cordones Y tacones altos Nada de antes Y charoles En el estado En que las calles estaban Serían disparate Lo mejor Son las buenas botas Altas de goma Totalmente impermeables La caña está media firme Fáciles de poner Y de quitar Nada mejor Para andar por los barrizales Desgraciadamente No encontraron botas De este tipo para todos Al niño estrábico Por ejemplo No había número Que le sirviera Le quedaban los pies Nadando por dentro Por eso Tuvo que contentarse Con unas botas deportivas Sin finalidad definida Qué coincidencia Diría su madre Allá donde esté Alguien que viniera A contarle lo ocurrido Es exactamente Lo que habría elegido Mi hijo Si pudiera ver El viejo De la venda negra Que tiene unos pies Que tiran más bien a grandes Resolvió el problema Poniéndose unos zapatos De baloncesto De los especiales Para jugadores De dos metros De extremidades En proporción La verdad Es que va un poco ridículo Parece que lleva Unas pantuflas blancas Pero estos ridículos Son los que duran poco De menos De diez minutos Ya estarán susísimos Los zapatos Es como todo en la vida Dar tiempo al tiempo Que todo lo arregla Dejó de llover Ya no hay ciego Se con la boca abierta Andan por ahí Sin saber qué hacer Vagan por las calles Pero nunca mucho tiempo Andar O estar parado Viene a ser lo mismo Para ellos Salvo encontrar comida No tienen otros objetivos La música se ha acabado Nunca hubo tanto silencio En el mundo Teatros y cines Sirven a quienes Se han quedado sin casa O ha dejado de buscarlo Algunas salas de espectáculos Las mayores Se usaron para las cuarentenas Cuando el gobierno O lo de que él Sucesivamente fue quedando Aún creía que el mal blanco Podía ser atajado Con trucos e instrumentos Que de poco se vieron En el pasado Contra la fibra amarilla Y otros pestíferos contagios Pero esto se ha acabado Aquí Ni siquiera ha sido necesario Un incendio En cuanto a los museos En un auténtico dolor del alma Algo que rompe el corazón Toda gente Aquella gente Gente digo bien Todas aquellas pinturas Aquellas esculturas No tienen delante Ni una persona a quien mirar No se sabe que esperan ahora Los ciegos de la ciudad Esperarían su curación Si todavía creyeran en ella Pero esa esperanza Se acabó cuando se enteraron De que el mal Había afectado a todos Sin dejar a nadie libre Que no había quedado vista Humana para mirar Por la lente de un microscopio Que habían sido abandonados En los laboratorios Donde no les quedaba Las bacterias más solución Si querían sobrevivir Que devorarse entre sí Al principio Muchos ciegos Acompañados por parientes Aún con vista y espíritu De familia Acudían a los hospitales Pero ahí Solo encontraron Médicos ciegos Tomando el pulso Enfermos que no veían Auscultándolos Por delante Y por detrás Eso Era todo lo que podían hacer Para eso Todavía tenían oídos Después Bajo el aprieto del hambre Los enfermos Los que podían andar Huían de los hospitales Y acababan muriendo en la calle Abandonados Las familias Si las tenían Donde andarían Y luego Para que los enterrasen No bastará que alguien Tropezase con ellos Por casualidad Tenían que empezar a oler mal E incluso así Solo se venían a morir A un lugar de paso No es extraño Que los perros sean tantos Algunos Ya parecen llenas Los matojos de pelo Apestan a podredumbre Corren por ahí Con los cuatro traseros encogidos Con los cuartos Traseros encogidos Como si tuvieran miedo De que los muertos Y devorados Cobrasen vida de nuevo Para hacerles pagar La vergüenza de morder A quien ya no puede defenderse ¿Cómo está el mundo? Preguntó el viejo de la venda negra Y la mujer del médico respondió No hay diferencia Fuera y dentro Entre aquí y allá Entre los pocos y los muchos Entre lo que hemos vivido Y lo que vamos a tener que vivir ¿Y la gente? ¿Cómo va? Preguntó la chica De las gafas oscuras Van como fantasmas Ser fantasmas debe de ser algo así Tener la certeza De que la vida existe Porque cuatro sentidos No lo dice Y no poder verla Hay muchos coches por ahí Preguntó el primer ciego Que no puede olvidar Que le robaron el suyo Es un cementerio Ni el médico Ni la mujer del primer ciego Hicieron preguntas ¿Para qué? Si las respuestas Serían del mismo talante Que estas Al niño estrábico Le basta la satisfacción De llevar puestos Los zapatos Con los que siempre señó Ni siquiera le entristece El hecho de no poder verlos Por esta razón Probablemente No va como un fantasma Y tampoco merecería Que le llamaran llena Al perro De las lágrimas Que sigue a la mujer Del médico No ha andado Lisqueando carne muerta Acompañó unos ojos Que él sabe muy bien Que están vivos La casa de las chicas oscuras De las gafas oscuras No está lejos Pero estos hambrientos De una semana Solo ahora empiezan a notar Que les vuelven las fuerzas Y por eso Andan tan lentamente Para descansar No tienen más remedio Que sentarse en el suelo No vale la pena El cuidado De selección de colores Y cortes Si al cabo de poco tiempo Las ropas estarán inmundas La calle Donde vive la chica De las gafas oscuras Es estrecha Aparte de corta Lo que explica Que no se encuentren Por ahí automóviles Era de dirección única Y ni así quedaba espacio Para estacionar Estaba prohibido Que tampoco hubiese personas No era de extrañar En calles así No son raros Los momentos del día En que no se ve un alma ¿Cuál es el número De tu casa? Preguntó la mujer del médico El 7 Segundo a la izquierda Una de las ventanas Estaba abierta En otro tiempo Sería señal segura De que había alguien en casa Ahora Todo es dudoso Dijo la mujer del médico No iremos todos Subiremos Solo nosotras dos Los demás que esperan abajo Se veía que la puerta De la calle Había sido forzada Se notaba claramente Que el anclaje De la cerradura Estaba retorcido Una ancha lasca de madera Se había soltado Casi por completo De la batienda La mujer del médico No dijo nada de esto Dejó que la chica Fuera adelante Ella conocía el camino No le importaba la penumbra En que la escalera Estaba inmersa Con el nerviosismo De la prisa La chica de las gafas oscuras Tropezó dos veces Pero creyó que lo mejor Era reírse de sí misma Imagínate Esta escalera La subí y bajaba yo antes Con los ojos cerrados Las frases hechas así No tienen sensibilidad Para las mil sutilezas De sentido Está Por ejemplo No conoce la diferencia Entre cerrar los ojos Y estar ciego En el rellamo Del segundo de la puerta Que buscaban Estaba cerrado La chica de las gafas oscuras Deslizó la mano Por la hoja de la puerta Hasta encontrar el timbre No hay luz Le recordó la mujer del médico Y estas tres palabras Que no hacían más que repetir Lo que el mundo sabía Las oyó la chica Como el anuncio de una mala noticia Llamó una vez Dos veces Tres veces Y la tercera con violencia Mamá A puñetazos llamaba Mamaita Papá Y nadie venía a abrir Los operativos cariñosos No conmovían la realidad Nadie vino a decir Mi hija querida Al fin estás aquí Creímos que nunca te íbamos a ver Entra Entra Esta señora debe ser amiga tuya Que entre Que entre también La casa está un poco desordenada No se fije mucho La puerta Seguía cerrando No hay nadie Dijo la chica de las gafas oscuras Y rompe llorar Apoyada en la puerta La cabeza sobre los antebrazos Sus cruzados Como si con todo el cuerpo Estuviese implerando Una desesperada piedad Si no hubiéramos aprendido Ya lo suficiente De las complicaciones Del espíritu humano Nos sorprendería Que quien quiera Tanto a sus padres Hasta el punto De estas demostraciones de dolor Una chica de costumbres Tan libres Aunque no está lejos Quien dijo Que no hay contradicción Ni la hubo nunca Entre esto y aquello La mujer del médico Quiso consolarla Pero tenía poco que decir Sabemos que es casi imposible Que la gente permanezca Mucho tiempo en sus casas Podemos preguntar A los vecinos Sugirió Si hay alguno Si Vamos a preguntar Dijo la chica De las gafas oscuras Pero en su voz No había ninguna esperanza Empezaron por llamar A la puerta De la otra vivienda Del rellano Pero nadie respondió El piso de encima Las dos puertas Estaban abiertas Las viviendas Habían sido saqueadas Los roperos Estaban vacíos En los sitios De guardar comida No quedaba sobre de ella Había señales De haber pasado por ahí Hacía poco tiempo Algún grupo errante Como lo eran todos ahora Siempre De casa en casa De ausencia en ausencia Se vistieron Y se calzaron Lo que aún no encontraron Es manera de lavarse Pero se nota Ya una gran diferencia Con los otros ciegos Los colores de las ropas Pese a la reactiva escasez De la oferta Porque Como se suele decir La fruta está ya muy sobrada Muy sobada Combinan bien entre sí Es la ventaja De llevar con nosotros Alguien que nos aconseja Ponte tú esto Que va mejor con estos pantalones Las rayas no casan Con los lunares Detalles así A los hombres Probablemente les daba igual Tambor que pandereta Pero de la chica De las gafas oscuras Y la mujer del primer ciego Hicieron cuestión De saber qué colores Y qué corte Tenían las ropas Que llevaban De este modo Y con ayuda de la imaginación Podrían verse a sí mismas En cuanto al calzado Todos se mostraron de acuerdo En que había que cuidar Más la comodidad Que la belleza Nada de cordones Y tacones altos Nada de antes Y charoles En el estado En que las calles estaban Serían disparate Lo mejor Son las buenas botas Altas de goma Totalmente impermeables La caña está media firme Fáciles de poner Y de quitar Nada mejor Para andar por los barrizales Desgraciadamente No encontraron botas De este tipo Para todos Al niño estrábico Por ejemplo No había número Que le sirviera Le quedaban los pies Nadando por dentro Por eso Tuvo que contentarse Con unas botas deportivas Sin finalidad definida Que coincidencia Diría su madre Allá donde esté Alguien que viniera A contarle lo ocurrido Es exactamente Lo que habría elegido Mi hijo Si pudiera ver El viejo de la venda negra Que tiene unos pies Que tiran más bien a grandes Resolvió el problema Poniéndose unos zapatos De baloncesto De los especiales Para jugadores De dos metros De extremidades En proporción La verdad Es que va un poco ridículo Parece que lleva Unas pantuflas blancas Pero estos ridículos Son los que duran poco De menos De diez minutos Ya estarán susísimos Los zapatos Es como todo en la vida Dar tiempo al tiempo Que todo lo arregla Dejo de llover Ya no hay ciegos Con la boca abierta Andan por ahí Sin saber qué hacer Vagan por las calles Pero nunca mucho tiempo Andar O estar parado Viene a ser lo mismo Para ellos Salvo encontrar comida No tienen otros objetivos La música se ha acabado Nunca hubo tanto silencio En el mundo Teatros y cines Sirven a quienes Se han quedado sin casa O ha dejado de buscarlo Algunas salas de espectáculos Las mayores Se usaron para las cuarentenas Cuando el gobierno O lo de que él Sucesivamente fue quedando Aún creía que el mal blanco Podía ser atajado Con trucos e instrumentos Que de poco se vieron En el pasado Contra la fibra amarilla Y otros pestíferos contagios Pero esto se ha acabado Aquí Ni siquiera ha sido necesario Un incendio En cuanto a los museos En un auténtico dolor del alma Algo que rompe el corazón Toda gente Aquella gente Gente digo bien Todas aquellas pinturas Aquellas esculturas No tienen delante Ni una persona a quien mirar No se sabe Que esperan ahora Los ciegos de la ciudad Esperarían su curación Si todavía creyeran en ella Pero esa esperanza Se acabó cuando se enteraron De que el mal Había afectado a todos Sin dejar a nadie libre Que no había quedado visto A humana Para mirar por la lente De un microscopio Que habían sido abandonados Los laboratorios Donde no les quedaba Las bacterias más solución Si querían sobrevivir Que devorarse entre sí Al principio Muchos ciegos Acompañados por parientes Aún con vista Y espíritu de familia Acudían a los hospitales Pero ahí Solo encontraron médicos ciegos Tomando el pulso Enfermos que no veían Auscultándolos Por delante Y por detrás Eso Era todo lo que podían hacer Para eso Todavía tenían oídos Después Bajo el aprieto del hambre Los enfermos Los que podían andar Huidando de los hospitales Y acababan muriendo en la calle Abandonados Las familias Si las tenían Donde andarían Y luego Para que los enterrasen No bastará que alguien Tropezase con ellos Por casualidad Tenían que empezar a oler mal E incluso así Solo se venían a morir A un lugar de paso No es extraño Que los perros sean tantos Algunos Ya parecen llenas Los matojos de pelo Apestan a podredumbre Corren por ahí Con los cuatro traseros encogidos Con los cuartos traseros encogidos Como si tuvieran miedo De que los muertos Y devorados Cobrasen vida de nuevo Para hacerles pagar La vergüenza de morder A quien ya no puede defenderse ¿Cómo está el mundo? Preguntó el viejo de la venda negra Y la mujer del médico respondió No hay diferencia Fuera y dentro Entre aquí y allá Entre los pocos y los muchos Entre lo que hemos vivido Y lo que vamos a tener que vivir ¿Y la gente? ¿Cómo va? Preguntó la chica De las gafas oscuras Van como fantasmas Ser fantasmas debe de ser algo así Tener la certeza De que la vida existe Porque cuatro sentidos No lo dice Y no poder verla Hay muchos coches por ahí Preguntó el primer ciego Que no puede olvidar Que le robaron el suyo Es un cementerio Ni el médico Ni la mujer del primer ciego Hicieron preguntas ¿Para qué? Si las respuestas Serían del mismo talante Que estas Al niño estrábico Le basta la satisfacción De llevar puestos Los zapatos Con los que siempre señó Ni siquiera le entristece El hecho de no poder verlos Por esta razón Probablemente No va como un fantasma Y tampoco merecería Que le llamaran llena Al perro De las lágrimas Que sigue a la mujer Del médico No ha andado Lisqueando carne muerta Acompaña unos ojos Que él sabe muy bien Que están vivos La casa de las chicas oscuras De las gafas oscuras No está lejos Pero estos hambrientos De una semana Solo ahora empiezan a notar Que les vuelven las fuerzas Y por eso Andan tan lentamente Para descansar No tienen más remedio Que sentarse en el suelo No vale la pena El cuidado De selección de colores Y cortes Si al cabo de poco tiempo Las ropas estarán inmundas La calle Donde vive la chica De las gafas oscuras Es estrecha Aparte de corta Lo que explica Que no se encuentren Por ahí automóviles Era de dirección única Y ni así quedaba espacio Para estacionar Estaba prohibido Que tampoco hubiese personas No era de extrañar En calles así No son raros Los momentos del día En que no se ve un alma ¿Cuál es el número De tu casa? Preguntó la mujer del médico El 7 Segundo a la izquierda Una de las ventanas Estaba abierta En otro tiempo Sería señal segura De que había alguien en casa Ahora Todo es dudoso Dijo la mujer del médico No iremos todos Subiremos Solo nosotras dos Los demás que esperan abajo Se veía que la puerta De la calle Había sido forzada Se notaba claramente Que el anclaje De la cerradura Estaba retorcido Una ancha lasca de madera Se había soltado Casi por completo De la batienda La mujer del médico No dijo nada de esto Dejó que la chica Fuera adelante Ella conocía el camino No le importaba la penumbra En que la escalera Estaba inmersa Con el nerviosismo De la prisa La chica de las gafas oscuras Tropezó dos veces Pero creyó que lo mejor Era reírse de sí misma Imagínate Esta escalera La subí y bajaba yo antes Con los ojos cerrados Las frases hechas así No tienen sensibilidad Para las mil sutilezas De sentido Está Por ejemplo No conoce la diferencia Entre cerrar los ojos Y estar ciego En el rellamo Nadie venía a abrir Los operativos cariñosos No conmovían La realidad Nadie vino a decir Mi hija querida Al fin estás aquí Creímos que nunca Te íbamos a ver Entra Entra Esta señora Debe ser amiga tuya Que entre Que entre también La casa está un poco Desordenada No se fije mucho La puerta Seguía cerrando No hay nadie Dijo la chica De las gafas oscuras Y rompe llorar Apoyada en la puerta La cabeza sobre Los antebrazos Sus cruzados Como si con todo el cuerpo Estuviese implerando Una desesperada piedad Si no hubiéramos aprendido Ya lo suficiente De las complicaciones Del espíritu humano Nos sorprendería Que quien quiera Tanto a sus padres Hasta el punto De estas demostraciones De dolor Una chica de costumbres Tan libres Aunque no está lejos Quien dijo Que no hay contradicción Ni la hubo nunca Entre esto y aquello La mujer del médico Quiso consolarla Pero tenía poco que decir Sabemos que es casi imposible Que la gente Permanezca mucho tiempo En sus casas Podemos preguntar A los vecinos Sugirió Si hay alguno Si, vamos a preguntar Dijo la chica De las gafas oscuras Pero en su voz No había ninguna esperanza Empezaron por llamar A la puerta De la otra vivienda Del rellano Pero nadie respondió El piso de encima Las dos puertas Estaban abiertas Las viviendas Habían sido saqueadas Los roperos Estaban vacíos En los sitios De guardar comida No quedaba sobre de ella Había señales De haber pasado por ahí Hacía poco tiempo Algún grupo errante Como lo eran todos ahora Siempre De casa en casa De ausencia en ausencia Bajaron al primero La mujer del médico Llamó Con los nudillos En la puerta más cercana Hubo un silencio expectante Después Una voz roca preguntó Desconfiada ¿Quién anda por ahí? La chica de las gafas oscuras Adelantó Soy yo La vecina del segundo Estoy buscando a mis padres ¿Sabe dónde están? ¿Qué has oído de ellos? Se oyeron pasos arrastrados La puerta se abrió Y apareció una viejita Flaquísima Solo la piel sobre los huesos Escuálido Con el pelo largo Blanco Y desgreñado Una mezcla Nauseabunda De olores ácidos Y una indefinible podredumbre Hizo retroceder A las dos mujeres La vieja abría mucho los ojos Los tenía casi blancos No sé nada de tus padres Vinieron a buscarlos Al día siguiente De llevarte a ti Entonces yo aún veía Hay alguien más en casa De vez en cuando Oigo subir y bajar la escalera Pero es gente de fuera De esos que solo vienen a dormir ¿Y mis padres? Ya te he dicho que no sé nada de ellos Y su marido y su hijo Y su nuera También se los llevaron ¿Y a usted no? No ¿Por qué? ¿Por qué me escondí? ¿Dónde? En tu casa ¿Ya ves? ¿Y cómo consiguió entrar? Por la parte de atrás Por la escalera de socorro Rompí un cristal Y abrí la puerta de adentro La llave estaba en la cerradura Y desde entonces ¿Cómo ha podido vivir sola En su casa? Preguntó la mujer del médico ¿Quién más hay aquí? Preguntó la vieja aterrada Volviendo la cabeza Una amiga Anda en mi grupo Respondió la chica De las gafas oscuras Y no solo es el hecho De estar sola La comida ¿Cómo se las arregló Para conseguir comida Durante todo este tiempo? Insistió la mujer del médico No soy tonta Me voy gobernando como puede Si no quiere no diga Era solo por curiosidad Claro que se lo digo No faltaba más Lo primero que hice Fue ir por todas las casas De la escalera Recogiendo la comida que hubiese La que se estropeaba Me la comí enseguida La otra la guardé ¿Tiene algo todavía? Preguntó la chica De las gafas oscuras No Se ha acabado todo Respondió la vieja Con una súbita expresión De desconfianza En los ojos ciegos De modo de decir Que en estas situaciones Siempre se suele usar Pero que realmente No es muy riguroso Porque los ojos Los ojos Propiamente dichos No tienen expresión Ni siquiera cuando Han sido arrancados Son dos cánicas Que están ahí Inertes Los párpados Las pestañas Y también las cejas Son los que se encargan De las diversas Elocuencias Y retóricas visuales Pero la fama La tienen los ojos Entonces ¿De qué vive ahora? Preguntó la mujer del médico La muerte anda por las calles Pero en los corrales La vida no se ha acabado Dijo la vieja con misterio ¿Qué quiere decir? En los patios En los corrales Hay conejos, gallinas En los huertos Hay coles, flores Pero las flores No se pueden comer ¿Y cómo hace? Depende Unas veces coge unas coles Otras veces mata un conejo Como una gallina Y las come crudos Al principio Encendió una hoguera Después Me he acostumbrado A la carne cruda Y los torronchos De las coles No son dulces No se preocupen Que de hambre No van a morir Esta hija de mi madre Retrocedió de dos pasos Casi se perdió En la oscuridad De la casa Solo los ojos blancos Brillaban Y dijo desde ahí Si quieres ir a tu casa Entra Te doy paso La chica de las gafas oscuras Iba a decir que no Que muchas gracias No vale la pena ¿Para qué? Si mis padres no están Pero su habitamente Sintió el deseo De ver su cuarto Ver mi cuarto Que estupidez Si estoy ciega Al menos pasar las manos Por las paredes Por la colcha de la cama Por la almohada Donde descansaba Mi loca cabeza Por los muebles Quizá en la acomodada Del jarrón de flores Que recordaba Si la vieja No lo ha tirado al suelo Por rabia de no encontrar Que comer Dijo Bueno Si me lo permite Aprovecharé su ofrecimiento Es mucha bondad De tu parte Entra, entra Pero ya sabes Comida no vas a encontrar Ya tengo poca para mí Además A ti no te sirve Seguro que no te gusta La carne cruda No se preocupe Nosotros tenemos comida Ah Tienen comida En ese caso Denme algo en pago del favor Ya le daremos descuide Dijo la mujer del médico Pasaron al corredor El hedorce se insoportable En la cocina Mal iluminada Por la escasa luz de fuera Había pieles de conejo Por el suelo Plumas de gallinas Huesos Y sobre la mesa En un plato lleno de sangre De reseca Pedazos de carne Irreconocibles Como si hubiesen sido Masticados ya Hasta me dio asco Que pedo wey Beces Ya muchas veces Y los conejos Y las gallinas Que comen Preguntó la mujer del médico Coles Hierbas Restos Dijo la vieja ¿Restos de qué? De todo Hasta carne No nos diga que las gallinas Y los conejos comen carne Los conejos aún no Pero las gallinas A esas les encanta Los animales son como las personas Se acostumbran a todo La vieja se movía con seguridad Sin tropezar Apartó una silla del camino Como si lo hubiera visto Después Indicó la puerta Que daba la escalera de socorro Por ahí Pero con cuidado No resbala El pasamón No está muy seguro Y la puerta Preguntó la chica De las gafas oscuras Basta con empujarla La llave la tengo yo Está por ahí Es mía Iba a decir la chica Pero en el mismo instante Pensó que esta llave No le serviría para nada Si los padres O alguien por ellos Se hubiesen llevado A las otras Desde la puerta de la entrada No podía estar pidiendo A esta vecina Que las dejase para siempre Que quisiera entrar o salir Sintió una llave O presión en el corazón Sería porque iba a entrar En su casa Sería por saber Que los padres no estaban Sería porque La cocina estaba limpia Y ordenada No había demasiado polvo Sobre los muebles Otra ventaja Del tiempo lluvioso Aparte de haber hecho crecer Las colores Las coles Y las hierbas Realmente los huertos Vistos desde arriba Le parecieron a la mujer Del médico Selvas en miniatura Andarán por aquí Sueltos los conejos Se preguntó Seguro que no Seguirán viviendo En las conejeras Esperando la mano ciega Que les lleve Las hojas de col Y que luego Los agarre de las orejas Los saque de ahí pataleando Mientras la otra mano Prepara el golpe ciego Que les romperá las vértebras Junto al cráneo La memoria de la chica De las gafas Le conducía por el interior De la casa Como la vieja Del piso de abajo Tampoco tropezó Ni dudó De la cama De los padres Estaba por hacer Debían de haberlo recogido De la madrugada Se sentó ahí A llorar La mujer del médico Se sentó a su lado Le dijo No llores ¿Qué otras palabras Se pueden decir? Las lágrimas ¿Qué sentido tienen Cuando el mundo Ha perdido todo tu sentido? ¿Qué sentido tienen Cuando el mundo Ha perdido todo su sentido? En el dormitorio de la chica Sobre la cómoda Había un jarrón de vidrio Con flores ya secas El agua Se había evaporado Fea y es donde se dirigieron Las manos ciegas Los dedos Rosaron los pétalos muertos ¿Qué frágil es la vida Si la abandonan? La mujer del médico Abrió la ventana Miró a la calle Ahí estaban todos Sentados en el suelo Esperando pacientemente El perro de las lágrimas Fue el único Que levantó la cabeza Le dio aviso Al sutil oído Le dio aviso Al sutil oído El cielo Otra vez cubierto Empezaba a oscurecerse Caía la noche Pensó que hoy No precisarían buscar Un abrigo donde dormir Se quedarían aquí A la vieja No le va a gustar Que pasemos todos Por su casa Murmuró En aquel momento La chica de las gafas Le tocó el hombro Y dijo Las llaves están En la cerradura No se las llevaron La dificultad Si lo era Estaba resuelta No tendrían que soportar El mal humor De la vieja primero Voy a bajar a llamarlos Se está haciendo de noche Qué bien Hoy al menos Podremos dormir en una casa Bajo el techo de una casa Dijo la mujer del médico Ustedes se quedarán En la cama de mis padres Ya veremos luego Aquí quien manda soy yo Estoy en mi casa Tienes razón Lo haremos como tú quieras La mujer del médico Abrazó a la chica Después Bajo a buscar a los otros Escalera arriba Hablando animados Tropezando de vez en cuando Con los peldaños Pese a las advertencias De la guía Son diez en cada tramo Parecía que venían de visita El perro de las lágrimas Lo seguía tranquilamente Como si fuese Cosa de toda la vida En el rellano La chica de las gafas oscuras Miraba para abajo Es la costumbre Cuando se sube a alguien Cuando sube Alguien Sea para saber De quién trata Si no es persona conocida Sea para celebrar Con palabras la acogida Si son amigos En este caso No era necesario Tener ojos Para saber quién llega Entrad Entrad Poneos cómodos Apareció la vieja Del primero Escuchando la puerta Acechando la puerta Creía que aquel tropel Sería uno de esos bandos Que aparecen para dormir Y no se equivoca Preguntó ¿Quién anda por ahí? La chica de las gafas oscuras Respondió desde arriba Es mi grupo La vieja quedó confusa ¿Cómo pudo la chica Llegar al rellano? Lo comprendió inmediatamente Y se irritó consigo misma Por no haber tenido La precaución De buscar Y recoger las llaves De las puertas de salida Era como si estuviese Perdiendo los derechos De propiedad de una casa De la que hacía meses Era la única habitante No encontró mejor manera De convencer La súpita frustración Que decir Abriendo la puerta Recuerden lo de la comida No se hagan los olvidadizos Como ni la mujer del médico Ni la chica de las gafas oscuras Una ocupada en guiar A los que llegaban Otra en recibirlos Le respondieron Gritó de estamplada ¿Lo han oído? Mala cosa hizo Porque el perro de las lágrimas Que en ese momento exacto Pasaba ante ella Empezó a ladrar furioso La escalera tronaba Toda con los ladrillos del can Fue mano del santo La vieja soltó un grito de miedo Y se metió atropelladamente En su casa Cerrando la puerta ¿Quién es esa bruja? Preguntó el viejo De la venda negra Son cosas que se dicen Cuando no tenemos ojos Para nosotros mismos Si hubiera vivido él Como vivió ella Veríamos lo que le duraban Sus modos civilizados No había otra comida Sino la que traían en las bolsas El agua que tenían a ahorrar El agua Tenían que ahorrarla Hasta la última gota Y con respecto a la iluminación La suerte fue que encontraron Dos velas en el armario De la cocina Guardadas ahí Para ocasionales apagones Y que la mujer del médico Encendió En su propio beneficio Que los otros No las necesitaban Ya tienen una luz Dentro de las cabezas Tan fuerte Que los había cegado No disponían los compañeros Más que este poco Y aún así Fue una fiesta de familia De esas raras Donde lo que es De cada uno Es de todos Antes de sentarse En la mesa La chica de las gafas oscuras Y la mujer del médico Fueron al piso de abajo A cumplir la promesa Aunque más exacto Sería decir Que fueron a satisfacer La exigencia De pagar con comida El paso por aquella dona La vieja La recibió quejosa Resongando Aquel perro mardito Que no la devoró de milagro Mucha comida Debéis de tener Para mantener una fiera así Insinuo Como si esperara Por medio de este Recriminatorio Reparo Suscitar en las dos emisarias Lo que llamamos Remordimientos de conciencia Realmente Dirían una a la otra No sería humano Dejar morir de hambre A una pobre anciana Mientras un animal Come este a reventar No volvieron atrás Las dos mujeres Para buscar más comida La que llevaban Ya era una generosa ración Si tenemos en cuenta Las difíciles Difíciles circunstancias De la vida actual Y así Inesperadamente Lo entendió La vieja del piso de abajo A fin de cuentas Menos malvada De lo que parecía Que fue adentro A buscar la llave de atrás Diciéndole a la chica De las gafas oscuras Toma La llave es tuya Y como si esto fuese pozo Poco Aún murmuró Al cerrar la puerta Gracias Maravilladas Subieron las dos mujeres La bruja tenía sentimientos No era mala persona Quedarse sola Le ha hecho perder el juicio Comentó la chica De las gafas oscuras Sin perder Sin parecer pensar Lo que decía La mujer del médico No respondió Decidió guardar la charla Para más tarde La ocasión La tuvo cuando los otros Estaban ya acostados Algunos dormidos Sentadas las dos en la cocina Como madre e hija Ganando fuerzas Para seguir poniendo Un poco de orden En la casa Entonces la mujer Del médico preguntó ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Nada Me quedo aquí Esperando que vuelvan mis padres Sola y ciega A la ceguera me he habituado ya Y a la soledad Tendré que habituarme También a la vecina de abajo Vive sola Quieres convertirte En lo que ella es Alimentarte de coles Y carne cruda Mientras dure en estas casas No parece quedar nadie Seréis dos A odiaros con miedo De que se acabe la comida Cada troncho que una coja Lo estará quitando De la boca de la otra Tú no has visto Esta pobre mujer de su casa No sé Solo sentiste el olor Te digo que en allá Donde vivíamos Era tan repugnante Tarde o temprano Todos seremos como ella Y cuando acabemos Ya no habrá más vida Por ahora vivimos Escúchame Tú sabes mucho más que yo A tu lado Soy solo una ignorante Pero lo que pienso Es que estamos ya muertos Estamos ciegos Porque estamos muertos O si prefieres Que te lo diga de otra manera Estamos muertos Porque estamos ciegos Da lo mismo Yo sigo viendo Afortunadamente para ti Afortunadamente para tu marido Para mí Para los otros Pero no sabes Si vas a seguir viendo Durante mucho tiempo más En caso de que te quedes ciega Te volverás igual que nosotros Acabaremos todos Como la vecina de abajo Hoy es hoy Mañana será mañana Y es hoy Cuando tengo la responsabilidad No mañana Si estoy ya ciega ¿Responsabilidad de qué? La responsabilidad de tener ojos Cuando los otros los han perdido No puedes guiar Ni dar de comer A todos los ciegos del mundo Debería Pero no puedes Ayudaré en todo lo que esté me alcance Sé muy bien Que lo harás De no ser por ti De no ser por ti Quizá yo no estaría viva Y ahora no quiero que mueras Tengo que quedarme Es mi obligación Esta es mi casa Quiero que mis padres Si vuelven Me encuentren aquí Si vuelven Tú misma lo has dicho Y falta saber Si entonces Seguirán siendo tus padres No comprendo Has dicho que la vecina de abajo Había sido una buena persona Pobre mujer Pobres tus padres Pobre tú Cuando os encontréis Ciegos de ciegos Ciegos de ojos Ciegos de sentimientos Porque los enlendimientos Con que hemos vivido Y que nos hicieron vivir Como éramos Nacieron de los ojos Que teníamos Sin ojos Serán diferentes Los sentimientos No sabemos cómo No sabemos cuáles Tú dices que estamos muertos Porque estamos ciegos Ahí está Tú amas a tu marido Sí Como a mí mismo Pero si yo me quedo ciego Si después de perder la vista Dejo de ser quien he sido ¿Quién seré entonces Para seguir amándolo? ¿Y con qué amor? Antes Cuando veíamos También había ciegos Pocos En comparación con los que había Los sentimientos normales Eran de los que en ve Y los ciegos Sentían entonces Con sentimientos ajenos No como los ciegos que eran Ahora Sí Lo que están haciendo Es el auténtico sentir de los ciegos Y solo estamos en el inicio Por ahora Aún vivimos de la memoria De lo que sentíamos No precisas tener ojos Para saber cómo es hoy la vida Si a mí me dijesen Que un día mataría Lo tomaría como una ofensa Y he matado ¿Qué quieres entonces que haga? Ven conmigo Ven a nuestra casa Y ellos Lo que vale para ti Vale para ellos Pero es sobre todo para ti A ti a quien quiero ¿Por qué? Yo mismo me pregunto por qué Quizá porque te siento como una hermana Quizá porque mi marido se acostó contigo Perdóname No es crimen que necesite perdón Vamos a chuparte la sangre Vamos a ser como parásitos No faltan parásitos Cuando veíamos No faltaban parásitos cuando veíamos No faltan parásitos cuando veíamos Y en lo que dices de la sangre Para algo ha de servir Aparte para de sustentar el cuerpo Que lo transporta Y ahora Vámonos a dormir Que mañana es otra vida Otra vida O la misma El niño estrábico cuando despertó Quiso ir al retrete Tenía diarrea Algo que le sentó mal en su debilidad Pero pronto Se vio que era imposible entrar ahí Por lo visto La vieja del piso debajo Había utilizado todos los retretes de la casa Hasta no poder usarlos más Solo por una extraordinaria casualidad Ninguno de los siete Ayer Antes de acostarse Necesitó aliviar las urgencias del bajo vientre Si no ya lo sabrían Ahora todos la sentían Y sobre todo el pobre chiquillo Que no aguantaba más Realmente Por mucho que nos cueste reconocerlo Estas realidades sucias de la vida También deben ser contempladas En un relato con la tripa en su ciego Cualquiera tiene ideas Discute Por ejemplo Si existe una relación discreta Entre los ojos y los sentimientos O si el sentido de la responsabilidad Es consecuencia natural de una buena visión Pero cuando aprieta la barriga Cuando el cuerpo se nos desmaya De dolor y de angustias Es cuando se ve el animal que somos El pato trasero El huerto Exclamó la mujer del médico Y tenía razón Si no fuese tan temprano Nos encontraríamos a la vecina del piso de abajo Es hora de dejar de llamarle vieja Como hemos venido haciendo peyorativamente Ahí estaría Decíamos Agachada Rodeada de gallinas ¿Por qué? Quien hizo la pregunta Seguramente no sabe nada de gallinas Agarrándose la barriga Sostenido por la mujer del médico El niño estrávico Bajó las escaleras con ansia Mucho ha conseguido aguantar Pobrecillo No le pidamos más En los últimos pestaños Ya desistió el esfínter De contener la presión interna Imaginen las consecuencias Entre tanto Los otros cinco bajaron Como pudieron la escalera de socorro Nombre muy adecuado Si algún pudor había quedado Del tiempo Que vivieron en cuarentena Ya era hora de perderlo Dispesos por el huerto Gimiendo por el esfuerzo Sufriendo por un reto inútil De vergüenza Hicieron lo que había que hacer También la mujer del médico Pero ésta lloraba viéndolos Lloraba por todos ellos Que ni eso parece que puedan hacer Su propio marido El primer ciego Y la mujer de las chicas De las gafas oscuras El viejo de la venda negra Ese niño Los veía todos en cunclillas Sobre los hierbajos Entre los troncos Nudosos de las coles Con las gallinas se las echo El perro de las lágrimas Había bajado también Era uno más Se limpiaron como pudieron Poco Y mal Unos compuñados Dos de hierbajos Otros con pedazos de teja Cualquier cosa que estuviera Al alcance del brazo En algún caso Fue el peor la enmienda Subieron a la escalera De los recorros callados La vecina del primero No salió preguntarle Quiénes eran De dónde venían A dónde iban Estaría durmiendo La buena digestión de la cena Cuando entraron en casa Primero no supieron qué hablar Y luego La chica de las gafas oscuras Dijo que no podían quedarse En aquella situación Que ni siquiera tenían agua Para lavarse Que pena que no lloviera Torrencialmente Como llovió ayer Saldrían de nebo Al pato trasero Pero ahora desnudos Y sin vergüenza Recibirían en la cabeza Y en los hombros El agua generosa del cielo Les enterían Desbarar por la espalda Y por el pecho Por las piernas Podrían recogerla en las manos Al fin limpias Y en esa taza Darle de beber Darle de beber al sediento Quien fuese No importaba ¿Acaso los labios Rosarían la piel Antes de encontrar el agua? Y siendo la sed mucha Ávidamente irían a recoger En la concavidad Las últimas gotas Despertando así Quién sabe Otra sed A la chica de las gafas oscuras Como otras veces he observado Lo que se pierde Es la imaginación Las cosas que se le ocurren En una situación como esta Trágica, grotesca Desesperada Aún así No le falta un cierto sentido práctico La prueba es que fue Al armario de su cuarto Luego al de los padres Trajo unas cuantas sábanas y toallas Limpiémonos con esto Dijo Es mejor que nada Y no hay duda De que fue una buena idea Cuando se sentaron a comer Se sentían otros Fue en la mesa Donde la mujer del médico Expuso su pensamiento Ha llegado el momento En que tenemos que decidir Qué vamos a hacer Estoy convencida De que todo el mundo Está ciego Al menos Se comportan como tales Las personas que he visto hasta ahora No hay agua No hay electricidad No hay abastecimiento De ningún tipo Estamos en el caos El caos auténtico Tiene que ser esto Habrá un gobierno Digo el primer ciego No lo creo Pero en caso de que lo haya Será un gobierno de ciegos Gobernando a ciegos Es decir La nada Pretendiendo organizar a la nada Entonces No hay futuro Dijo el viejo De la venda negra Paréntesis cultural ¿No se parece un poquito Al mundo en el que vivimos hoy? En el 2023 Un mundo de ciegos Corriendo atrás De una pantalla Blanca Aquí tal vez la ceguera No es interna Pero es externa Y eso es algo Que vale la pena que pienses No sé si habrá Futuro De lo que ahora se trata Es de cómo vamos a vivir En este presente Sin futuro El presente no sirve Para nada Es como si no existiese Puede que la humanidad Acabe consiguiendo vivir sin ojos Pero entonces Dejará de ser la humanidad El resultado A la vista está ¿Quién de nosotros Sigue considerándose Tan humano Como creía ser antes? Yo por ejemplo He matado a un hombre ¿Que mataste a un hombre? Dijo el primer ciego asombrado Sí Al que mandaba en el otro lado Le clavé unas tijeras En la garganta Lo mataste para vengarnos Para vengar a las mujeres Que tenía que ser Para vengar a las mujeres Tenía que ser una mujer Dijo la chica De las gafas oscuras Y la venganza Cuando es justa Es cosa humana Si la víctima No tuviera un derecho Sobre el verdugo Entonces no habría justicia Ni humanidad Añadió la mujer Del primer ciego Volvamos a la cuestión Dijo la mujer del médico Si seguimos juntos Quizá consigamos sobrevivir Si nos separamos Seremos enguñidos por la masa Y despedazados Has dicho que hay grupos De ciegos organizados Se lo veó el médico Eso significa que se están inventando Nuevas maneras de vivir No es forzoso No es forzoso que acabemos despedazados Como prevés No sé Hasta qué punto Estarán realmente organizados Solo los veo por allá A andar en busca de comida Y de un sitio Donde dormir nada más Volvemos a la barda primitiva Dijo el viejo De la vendanega Con la diferencia De que no somos Unos cuantos millares de hombres Y mujeres en la naturaleza Inmensa e intacta Y sí Millares de millones En un mundo descarnado Y consumido Y ciego Añadió la mujer del médico Cuando conseguir agua y comida Comienza a ser difícil Los grupos se segregarán Cada persona pensará Que sola se la arreglará mejor No tendrá que repartir con los otros Los que consigue es suyo De nadie más Los grupos que andan por ahí Tendrán jefes Alguien que mande y organice Apuntó el primer ciego Tal vez Pero tan ciegos son los que mandan Como los mandados Tú no estás ciega Dijo la chica de las gamas oscuras Por eso eres la que manda y organiza No mando Organizo como puedo Son los ojos que dejaste de tener Una especie de jefe natural Un rey con ojos En una tierra de ciegos Dijo el viejo de la venda negra Si es aquí Dejaos guiar por mis ojos Mientras duren Por eso Propongo que En vez de dispersarnos Ella En esta casa Vosotros en la vuestra Tú en la tuya Sigamos viviendo juntos Podemos quedarnos aquí Dijo la chica de las gafas oscuras Nuestra casa es mayor Suponiendo que no esté ocupada Recordó la mujer del primer ciego Lo sabremos cuando lleguemos ¿Cuatro? Ah, lo sabremos cuando lleguemos Y si es así Nos volvemos aquí O iríamos a ver la vuestra O la tuya Añadió dirigiéndose el viejo De la venda negra Y él respondió No tengo casa Vivía solo en un cuarto alquilado ¿No tienes familia? Preguntó la chica de las gafas oscuras Ninguna Ni mujer Ni hijos Ni hermanos No tengo a nadie Si no aparecen mis padres Me quedaré tan sola como tú Yo me quedo contigo Dijo el niño extravico Pero no añadió Si mi madre no aparece No he puesto esta condición Es extraño Este comportamiento O no será tan extraño La gente joven Se conforma rápidamente Tiene toda la vida por delante ¿Qué decidís? Preguntó la mujer del médico Voy con vosotros Dijo la chica de las gafas oscuras Solo te pido que Al menos una vez por semana Me acompañéis hasta aquí A ver si han vuelto mis padres Déjale las llaves a la vecina de abajo No tengo otro remedio Ella no puede llevarse más De lo que ya se ha llevado Pero destruirá Después de haber estado aquí Después de haber estado yo aquí Quizá no Nosotros también vamos con vosotros Dijo el primer ciego Pero nos gustaría Lo antes posible Pasar por nuestra casa Para saber que ocurrió Pasaremos claro Por la mía no vale la pena Ya os he dicho como vivía Pero vendrás con nosotros Sí Con una condición A primera vista Parecerá escandaloso Que alguien ponga condiciones A un favor que le hace Pero algunos viejos son así Les sobra orgullo A medida que les va faltando tiempo ¿Qué condición es esa? Preguntó el médico Cuando sea una carga insoportable Decídmelo Y sí Por amistad o compasión Decidís callaos Espero tener suficiente juicio En la cabeza Para hacer lo que debo ¿Y qué será eso Si puede saberse? Preguntó la chica De las gafas oscuras Retirarme Alejarme Desaparecer Como hacían antes Los elefantes He oído decir Que ahora ya no es así Porque ningún elefante Llega viejo Tú no eres precisamente Un elefante Tampoco soy ya Precisamente un hombre Sobre todo Si empiezas a dar respuestas De niño Re explicó la chica De las gafas oscuras Y la charla Acabo aquí Las bolsas de plástico Van mucho más ligeras De lo que vinieron No es extraño La vecina del primero Comió también de ellas Dos veces comió Primera noche Y hoy le dejaron también algo Cuando le pidieron Que se quedara con las llaves Las guardara Por si aparecían Los legítimos dueños Cuestión de endulzarle la boca Que fue el carácter De ella Teníamos ya noticia suficiente Y esto Sin hablar del perro De las lágrimas Que también comió De las bolsas Solo un corazón de piedra Había sido capaz De fingir indiferencia Ante aquellos ojos suplicantes Y a propósito ¿Dónde se ha metido el perro? No está en la casa Por la puerta no ha salido Solo puede estar en el huerto Fue la mujer del médico A comprobarlo Y sí Era en efecto El perro de las lágrimas Estaba comiéndose una gallina Tan rápido había sido el ataque Que ni una señal de alarma Se había disparado Pero si la vieja del primero Tuviera ojos Y anduviese con las gallinas contadas No se sabe el destino Que De rabia Podrían tener las llaves Entre la conciencia De haber cometido un delito Y la impresión De que la caricatura humana Criatura humana A quien protegía Se marchaba de ahí El perro de las lágrimas No dudó un momento Rápidamente escargó El suelo blando Y antes de la que La vieja del primero Se asomaba un rellano En la escalera de socorro Para olfatear la fuente De los ruidos Que le entraban en la casa Estaba ya enterrado Lo que quedaba de la gallina Oculto el crimen Reservados para otra canción Los remordimientos El perro de las lágrimas Se escabulló Por la escalera arriba Rosó como un soplo Las faldas de la vieja Que ni tiempo tuvo De darse cuenta Del peligro Por el que acababa de pasar Y fue Y se fue Junto a la mujer del médico Donde anunció A los vientos Su proeza La vieja del primero Oyendo ladrar Con tamaña ferocidad Temió Ya sabemos que Demasiado tarde Por la seguridad De su despensa Y gritó Estirando el cuello Ese perro Tiene que estar sujeto Que va a matarme Cualquier día una gallina Descuide Respondió la mujer del médico El perro no tiene hambre Ha comido ya Nosotros nos vamos ahora mismo Ahora Repite la vieja Lleva en su voz Un quiebro como de tristeza Como si quisiera Que lo entendieran De un modo muy distinto Por ejemplo Me van a dejar sola aquí Pero no dijo una palabra más Solo que la hora Que no pedía Siquiera una respuesta También los duros de corazón Tienen sus disgustos El de esta mujer fue Tal Que después No quiso abrir la puerta Para despedir a los desagradecidos A quienes había dado paso franco Por su casa Los oyó bajar la escalera Iban hablándonos con otros Decían Cuidado No tropieces Pon la mano en mi hombro Agárrate al pasamanos Las palabras de siempre Pero ahora más comunes En este mundo de ciegos Lo que si les parecía extraño Fue oír a una de las mujeres Que decía Aquí está tan oscuro Que no veo nada Que la ceguera de esta mujer No fuese blanca Y era de poesía Algo sorprendente Pero que la oscuridad No la dejase ver ¿Qué podría significar? Quiso pensar Se estrujó el cerebro Pero la cabeza Medio desvanecida No se lo permitió Al cabo de un rato Estaba diciéndose a sí mismo Seguro que oí mal Eso fue En la calle La mujer del médico Se acordó de lo que había dicho Tenía que andar con más cuidado Moverse como Moverse como quien tiene ojos Eso sí podía hacerlo Pero las palabras Tienen que ser de ciego Penso Reunidos en la acera Dispuso a los compañeros En dos filas de a tres En la primera Colocó al marido Y a la chica De las gafas oscuras Con el niño estrávico En medio En la segunda Iban el viejo De la venda negra Y el primer ciego Encuadrando a la mujer Quería tenerlos a todos cerca No en la frágil fila India de costumbre En hileras Que en cualquier momento Podrían romperse Bastaba con que se cruzasen En el camino Con un grupo más numeroso O más brutal Y sería como el mar En un paquebote Cortando en dos Una flagua Falúa Que le hubiesen puesto delante Ya se conocen Las consecuencias De semejantes accidentes Naufragio Destrozos Gente ahogada Inútiles gritos de socorro En la amplitud del océano El barco sigue adelante Ni se ha dado cuenta Del atropello Así ocurriría con estos Un ciego aquí Y otro allá Perdidos en las desordenadas Corrientes De los otros ciegos Como las olas del mar Que no se detienen Y no saben a dónde van Y la mujer del médico Sin saber tampoco ella A quién debería acudir primero Dándole la mano al marido Tal vez Al niño estrábico Pero perdiendo la chica De las gafas oscuras A los otros dos El viejo de la venda negra Muy lejos Camino del cementerio De los elefantes Lo que hace ahora Es pasar alrededor del grupo Incluyéndose ella Una cuerda de tiras de paño Atadas La hizo mientras Los otros dormidas No agarréis No os agarréis a mí Agarréis la cuerda Con todas vuestras fuerzas Sin dejarla En ningún caso Pase lo que pase No debían caminar demasiado juntos Para evitar tropiezos Entre ellos Pero tendrían que sentir La proximidad de su vecino El contacto Si fuese posible Solo uno No necesitaba preocuparse De estas cuestiones Nuevas de táctica Y dominio del terreno Este Era el niño estrábico Que iba en medio Protegido por todos los lados A ninguno de los ciegos Se le ha ocurrido preguntar Cómo van navegando Los otros grupos Si también andan atados Por este U otro procedimiento Pero la respuesta Sería fácil Por lo que se ha podido observar Los grupos en general Salvo el caso De alguno más cohesionado Por reacciones Que le son propias Y que no conocemos Va perdiendo Y ganando adherentes A lo largo del día Siempre hay un ciego Que se extravía Y deja el rebaño Otro que atrapado Por la fuerza de gravedad Ha sido arrastrado Quizá lo acepten Quizá lo expulsen Depende de lo que traiga consigo La vieja del primer Abrió la ventana lentamente No quiere que se sepa Que tiene esa fraqueza sentimental Pero en la calle No llega ningún ruido Ya se han ido Han dejado este sitio Por donde casi nadie pasa La vieja debería estar contenta Así no tendría que compartir Con otros sus gallinas Y sus conejos Tendría que estarlo Y no lo está De los ojos ciegos Brotan dos lágrimas Por primera vez Se preguntó Si tenía algún motivo Para seguir viviendo No encontró la respuesta Las respuestas no Siempre llegan cuando uno No siempre llegan Cuando uno las necesita Muchas veces Ocurre que quedarse esperando Es la única respuesta posible Ese me dolió No esperaba sentirme atacado Por el camino que llevan Pasarían a los manzanas De la casa Donde el viejo De la venda negra Tenía su cuarto De hombre De hombre solo No mames Están larguísimos Los capítulos Pero habían decidido Que seguirían adelante Comida ahí no hay Ropas no necesita Los libros No los puede leer Las calles están llenas De ciegos Que andan buscando Algo que se coma Entran y salen De las tiendas Con las manos vacías Entran y salen Entran Y con las manos vacías Salen Casi siempre Después Discuten entre ellos La necesidad O la ventaja De dejar este barrio Y buscar en otras partes De la ciudad El gran problema es Que tal como están las cosas Sin navacorriente Sin energía eléctrica Con las bombonas De gas vacías Y con el peligro Añadido de encender fuego Dentro de las casas No se puede cocinar Esto Contando que supiéramos Dónde está la sal El aceite Los condimentos En el supuesto De querer preparar un plato Con algún vestigio De sabores a la antigua Que si hubiese hortalizas Solo con un hervor Nos daríamos por satisfechos Y lo mismo la carne Aparte de los conejos Y gallinas de siempre Servirían los perros Y los gatos Que se dejan atrapar Pero Como la experiencia Es realmente la maestra De la vida Hasta estos animales Antes domésticos Han aprendido a desconfiar De las caricias Arracasan en grupo Y en grupo Se defienden de ser casados Como gracias a Dios Siguen teniendo ojos Saben mejor Cómo esquivar Y cómo atacar Si es preciso Todas estas circunstancias Sin razones Han llevado a la conclusión De que los mejores alimentos Para los humanos Son los que vienen en lata No solo porque En muchos casos Están ya cocinados Y dispuestos Para ser consumidos Sino también Por la facilidad de transporte Y la comodidad de uso Es cierto Cierto es Que en las latas Tarros Y embalajes Varios En los que vienen Estos comestibles Se menciona la fecha De caducidad Y que a partir de esta fecha Su consumo Resulta inconveniente E incluso En algunos casos Peligroso Pero la sabiduría popular No tarda en poner En circulación Un promervio En cierto modo Indiscutible Simétrico A otro que ha dejado Ya de usar Ojos que no ven Corazón que no siente Se decía ahora Ojos que no ven Gozan de un estómago Insensible Por eso Se comen tantas porquerías Por ahí Delante de su grupo La mujer del médico Hace mentalmente Valante de la Belance De la comida Que aún tiene Llegará Si llega Para una cena Sin contar con el perro Pero él Que se las arregle Como pueda Que bien pudo Con la gallina Agarrarla por el pescuezo Y cortarle la voz Y la vida Tiene en casa Si no recuerda mal Y si nadie Por ahí anduvo Una razonable Cantidad de conservas Lo adecado Fora un matrimonio Pero aquí son siete A comer Las reservas Poco durarán Aunque se aplique Un severo racionamiento Mañana O cualquier día De estos Tendrá que volver Al almacén subterráneo Del supermercado Tendrá que decidir Si va sola O si le pide Al marido Que la acompañe O el primer ciego Que es más joven Y más ágil La lección Está entre escoger Rapidez Una cantidad De mayor de comida Y la rapidez De acción Incluyendo Conveniente No olvidarlo Las condiciones De la retirada La basura De las calles En las que Parece haberle Se duplicado Desde ayer Los exementos Humanos Medio licuados Por la lluvia Violenta Los desde antes Pastosos O diarreicos Los que están siendo Evacuados ahora mismo Por estos hombres Y mujeres Mientras vamos pasando Saturan de dores La atmósfera Como una niebla Densa a través De la cual Solo con gran esfuerzo Es posible avanzar Que asco En una plaza Rodeada de árboles Con una gran estatua En el centro Una jauría Está devorando A un hombre Debe de haber muerto Hace poco Sus miembros No están rígidos Se nota cuando Los perros Los sacuden Para arrancar El hueso De la carne Desgarrada Con los dientes Un cuervo Da saltitos En la boca En busca de un hueco Para llegar También a la pitanza La mujer del médico Desvió los ojos Pero era demasiado tarde El vómito Ascendió irresistiblemente De las entrañas Dos veces Tres veces Como si su propio cuerpo Un vivo Se hubiera sacudido Se hubiera sacudido Por otros perros La jauría De la desesperación absoluta Hasta aquí he llegado Quiero morir aquí El marido preguntó ¿Qué tienes? Los otros Unidos por la cuerda Se acercaron Más repetidamente Asustados ¿Qué ha pasado? ¿Te ha sentado mal la comida? ¿Algo que estaría pasando? Pues yo no noto nada Ni yo Menos mal Mejor para ellos Solo podían oír La agitación de los animales Un insólito y repetido Grasnido de cuervo En la confusión Uno de los perros La había mordido en un ala De pasada Sin mala intención Entonces la mujer Del médico dijo No lo he podido evitar Perdonadme Es que aquí hay unos perros Que se están comiendo Otro perro ¿Se están comiendo Nuestro perro? Preguntó el niño estróico No, no, no Es el nuestro El nuestro como tú dices Está vivo Anda alrededor de ellos Pero no se acerca Después de la gallina Que se ha comido Seguro que ya no tiene hambre Dijo el primer ciego ¿Estás mejor? Pregunta el médico Sí, mucho mejor Vámonos ya Y nuestro perro Volve a decir el niño El perro no es nuestro Solo viene con nosotros Probablemente se quede ahora Con estos Seguro que anduvo antes Con ellos Y se ha encontrado con amigos Quiero hacer caca Aquí Tengo muchas ganas Me duele la barriga Se quejó el niño Se le vivió ahí mismo Como le fue posible La mujer del médico Vómitó una vez más Pero sus razones eran otras Atravesaron luego La amplia plaza Y cuando llegaron A la sombra de los árboles La mujer del médico Miró hacia atrás Habían aparecido más perros Se disputaban ya Lo que quedaba del puerro Del cuerpo El perro de las lágrimas Venía con el hocico Pegado al suelo Como si estuviese siguiendo Algún rastro Cuestión de costumbre Porque esta vez La simple mirada Bastaba para encontrar Aquella a quien busca Continuó la caminata La casa del viejo De la venda negra Quedó atrás Ahora siguen por una amplia avenida Con altos y lujosos edificios A un lado Y a otro Los automóviles Aquí son de precio Amplios y cómodos Pero se ven Por eso se ven Tantos ciegos Durmiendo adentro Y a juzgar por la apariencia Una enorme limusina Fue transformada En residencia permanente Probablemente Porque es más fácil Regresar a un coche Que a una casa Los ocupantes de este Deben de ser como si Hacía en la cuarentena Para encontrar la cama Ir palpando y contando Los automóviles A partir de la esquina 27 lado derecho Ya estoy en casa El edificio Ante cuya puerta Se encuentra la limusina Es un banco El coche trajo Al presidente Del consejo de administración A la reunión plenaria Semanal La primera que se realizaba Desde la declaración De la epidemia De mal banco Del mal blanco Y luego No hubo tiempo Para llevarlo al garaje subterráneo Donde esperaría Hasta el final de los debates El chofer se quedó ciego Cuando el presidente Entraba en el edificio Por la puerta principal Como le gustaba hacerlo Continuó la caminar La casa del viejo De la venda negra Quedó atrás Ahora siguen por una amplia avenida Con altos y lujosos edificios A un lado Y al otro Los automóviles aquí Son de precio Amplios y cómodos Por eso Se ven tantos ciegos Durmiendo dentro Y a juzgar por la apariencia Una enorme limusina Fue transformada En residencia permanente Probablemente Porque es más fácil Regresar a un coche Que a una casa Los ocupantes de este Deben de hacer Como se hacía En la cuarentena Para encontrar la cama Ir palpando Y contando Los automóviles A partir de la esquina 27 Del lado derecho Estoy en casa El edificio Entre cuyas puertas Se encuentra La limusina Es un banco El coche Trajo al presidente Del consejo De administración A la reunión Plenaria Semanal La primera Que se realizaba Desde la declaración De la epidemia Del mal blanco Y luego Nuevo tiempo Para llevarlo Al garaje subterráneo Donde esperaría Hasta el final De los debates El chofer Se quedó ciego Cuando el presidente Entraba en el edificio Por la puerta principal Como le gustaba hacer Dio a uno Un grito Estamos hablando Del chofer Pero él Estamos hablando Del presidente No lo yo Por otra parte La reunión No sería tan plenaria Como el nombre Hacia suponer Por los últimos días Se quedaron ciegos Algunos miembros Del consejo El presidente No llegó a abrir La sesión Cuyo orden Del día Tenía previsto Precisamente La discusión Y medidas convenientes En caso de que Perdieran la vista Todos los miembros Del consejo De administración Efectivos O suplentes Y ni siquiera Pudo entrar En la sala de reunión Porque cuando el ascensor Los llevaba Al decimoquinto piso Exactamente entre El noveno y el décimo Falló la electricidad Y para siempre Y como las desgracias Nunca vienen solas En el mismo instante Se quedaron ciegos Los electricistas Que se ocupaban Del mantenimiento De la red interna De energía Consecuente También del generador O de lo antiguo No automático Que había tenido que ser Sustituido Y hacía tiempo El resultado Como así ha dicho Fue la paralización Del ascensor Entre el piso noveno Y el décimo El presidente Vio como se quedaba Ciego el ascensorista Que lo acompañaban El mismo perdió la vista Una hora después Y como la energía Lo volvió Y los casos de ceguera Dentro del banco Se multiplicaron Aquel mismo día Lo más seguro Es que estén los dos muertos No es necesario decirlo Encerrados en una tumba De acero Y por eso Afortunadamente A salvo de perros No es que le importase mucho Aunque había confiado Y no había confiado No había confiado sus economías A uno de ellos Hizo la pregunta Por simple curiosidad Solo porque se le pasó Por la cabeza Nada más Ni esperaba que le respondiesen Por ejemplo En un principio Dios creó los cierres Y las tierras La tierra era informe Y estaba vacía Las tinieblas cubrían el abismo Y el espíritu de Dios Se movía sobre la superficie De las aguas En vez de esto Lo que ocurrió Fue que el viejo De la venda negra Comentó Mientras seguían Por la avenida abajo Por lo que puede saber Cuando tenía un ojo Para ver Al principio Fue el caos Las personas Con miedo De quedarse ciegas Y desprotegidas Acudieron a los bancos Para retirar su dinero Creían Que tenían que asegurarse Su futuro Y eso Hay que comprender Si alguien sabe Que no va a poder Trabajar más El único remedio Duren lo que duren Es recurrir a los sábados Hechos Sin tiempo Y de prosperidad Y de previsiones A largo plazo Suponiendo que la persona Hubiera tenido la prudencia De ir acumulando ahorros Grano a grano El resultado De la fulminante carrera Fue que quebraron En 24 horas Algunos de los principales bancos Intervino entonces El gobierno Pidiendo que se calmasen Los ánimos Y apelando A la consecuencia cívica De los ciudadanos Terminando la palabra Con la declaración solemne De que asumiría Todas las responsabilidades Y deberes derivados De la situación De calamidad pública Que se derivaba Que se vivía Pero el parcho No consiguió aliviar La crisis No solo porque la gente Seguía quedándose ciega Sino también Porque al final Quien aún veía Solo pensaba en sacarse En salvar sus cuartos El final inevitable Los bancos En quiebra o no Cerraron las puertas Pidieron protección policial No les sirvió de nada Entre la multitud Que se juntaba Gritando ante los bancos Había también policías De paisano Que reclamaban Lo que tanto Les había costado ganar Algunos Para poder maniñizarse El gusto Avisaron al mando Que estaban ciegos Y se dieron de baja Y los otros Los que todavía Estaban uniformados De inactivo Con las armas Apuntando a la multitud Insatisfecho De pronto dejaban De ver el punto de mira Estos Si tenían el dinero En el banco Perdían todas las esperanzas Y encima Eran ocupados Acusados de haber pactado Con el poder establecido Pero lo peor vino luego Cuando los bancos Fueron asaltados Por hordas curiosas De ciegos Y no ciegos Pero desesperados todos Aquí no se trataba Ya de presentar pacíficamente En la ventanilla Un cheque Y decirle al empleado Quiero retirar mi saldo Sino de echar mano A todo lo que se podía Del dinero del día Lo que hubiera en los cajones En alguna caja fuerte Descuidada En un saquete de cambio A la antigua Como los que usaban Los atarabuelos No os podéis imaginar Lo que fue aquello Los grandes y suntuosos Patios de operaciones De las sedes bancarias Las suculsales de barrio Asistieron a escenas Realmente aterradoras Y no hay que olvidar El detalle De las cajas automáticas Saqueadas hasta El último billete En los monitores de algunas Enigmáticamente aparecieron Unas palabras de gratitud Por haber elegido este banco Las máquinas son así de estúpidas O quizás sería mejor decir Que estas traicionaban A sus señores En fin Todo el sistema bancario Se vino abajo en un soplo Como un castillo de naipes Y no porque la posición de dinero Hubiese dejado de ser apreciada La prueba está En que quien lo tiene No lo quiere soltar Alegan a estos Que no se puede prever Lo que será el día de mañana Y también Con esa idea estarán sin duda Los ciegos que se instalaron En los sótanos de los bancos Donde están las cajas fuertes Esperando un milagro Que les habrá de par en par Las pesadas puertas De acero níquel Que los separan De la riqueza Solo salen de ahí Para buscar comida y agua O para satisfacer Las otras necesidades del cuerpo Y vuelven luego a su puesto Usan consignas Y señales de los dedos Para que ningún entraño Entre en su reducto Claro Que viven en la oscuridad Más absoluta Pero es igual Para esta ceguera Todo es blanco El viejo de la venda negra Fue narrando Todos estos tremendos Acontecimientos de banca Y finanzas Mientras se arrastraban Atravasaban Con toda calma la ciudad Con algunas paradas Para que el niño extrábico Pudiera apaciguar Los tumultos insufribles De su intestino Pese al tono verídico Que supo imprimir A la apasionante descripción Es lícito sospechar La existencia De ciertas exageraciones En su relato La historia de los ciegos Que viven en los sótanos De los bancos Por ejemplo Cómo la iba a saber él Si no conoce la consigna Ni el truco del pulgar Pero En todo caso Sirvió para hacernos una idea Declinaba el día Cuando por fin Llegaron a la calle Donde viven el médico Y su mujer No se distingue De otras Las inmundicias Se amontonan Por todas las partes Bandas de cigos Van dando la deriva Por todas partes Y por primera vez Aunque si no las encontraron Aunque fue por simple casualidad Enormes ratas Dos Con las que no se atreven Los gatos Que por ahí andan Porque son casi Del tamaño de ellos Y sin duda Mucho más feroces El perro de las lágrimas Miró a unas Y otros Con indiferencia De quien vive En otra esfera de emociones Se dirá esto Si no se fuera el perro Que sigue siendo Pero un animal De los humanos A la vista De los sitios conocidos La mujer del médico No hizo la melancolía Reflexión de costumbre Melancólica Reflexión de costumbre Que consiste decir Hay que ver Cómo pasa el tiempo Hace nada Éramos felices aquí A ella Lo que le sorprende Es la decepción Inconscientemente Había creído que Por ser la suya Quiera encontrar la calle limpia Barrida Aseada Que sus vecinos Estarían ciegos Ciegos de los ojos Pero no del entendimiento Qué estupidez la mía Dijo en voz alta ¿Por qué? ¿Qué pasa? Preguntó el marido Nada Fantasías ¿Cómo pasa el tiempo? A ver ¿Cómo está la casa? Dijo él Ya falta poco Para que lo sepamos Las fuerzas eran escasas Por eso Subieron la escalera lentamente Parándose en cada relleno Es en el quinto Había dicho la mujer del médico Iban como podían Cada uno Cuidando su propia persona El perro de las lágrimas A ratos adelante A ratos atrás Como si hubieran nacido Para guardar rebaños Con orden de evitar Que se perdiera ninguna oveja Había puertas abiertas Voces en el interior Enlause a un dolor de siempre Saliendo de las bajaradas Dos veces Aparecieron ciegos En el umbral En el umbral Mirando con ojos vagos ¿Quién está ahí? Preguntaron La mujer del médico Reconoció a uno de ellos El otro No era de la casa Vivíamos aquí Se limitó a responder Por la cara del vecino Pasó también una expresión De reconocimiento Pero no preguntó Es usted la esposa del doctor Tal vez diga Cuando vaya a acostarse Han vuelto Los del quinto Superado el último tramo De la escalera Antes incluso De pasar el pie En el rellano La mujer del médico Anunció Está cerrada Había indicios Desentativas De echarla abajo Pero la puerta La puerta resistió El médico Introdujo la mano En el bolsillo Interior de la chaqueta Nueva Y sacó las llaves Se quedó con ellas En el aire Esperando Pero la mujer Le guió suavemente La mano En dirección De la cerradura Y pues bueno Yo creo que aquí Lo vamos a dejar hoy Fue un capítulo Bastante largo Me tardé De hecho Tres días No porque No fuera muy largo Pero Porque no me había Podido volver a acomodar Y me está costando Trabajo Meter los tiempos De edición Y las lecturas En mi calendario O en mi espacio Como se podrán dar cuenta Tengo un poquito de tos Medio gripe esta semana Entonces Gripa gripa Como las de antes Nariz Floqueando Y flemas A la verga No vayan a creer Que pinche coronavirus Ese de Para mentes débiles Porque aquí tienen Alguien que no está vacunado Pura pinche anarquía pura Entonces Pues muchas gracias Nos aproximamos ya A la última parte del libro Si quieren cooperar El link está abajo Si quieren descargar el libro El link está abajo Y fuera de eso Si ya llegaste Hasta aquí Apódanos con tu like Un comentario Nos ayuda a llegar A más raza Y Mantener Vivo Este bonito Vicio Esta bonita práctica Esta bonita costumbre Que es La de leer Acuérdense que yo soy Barbitas La cultura es un privilegio Presúmela y compártela Y nos vemos A la próxima 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!